Así estamos inspirados nosotros en esta nueva semana. Gracias por estar con nosotros. Hoy estamos 11 de este mes de junio, donde se viven las festividades de Santo Domingo, La Concordia, si no me equivoco, y Quinin De, que no es La Concordia, Quinin De, Santo Domingo y El Carmen. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a una semana más de actualización informativa para nosotros en esta semana. ¿Qué ha sucedido? Pues manténgase con nosotros que ya le vamos a comunicar. Buenos días a Karen Ponce. Buenos días. O ver, hoy día no dañé el micrófono, así que ya estaban que me miraban mal. Estaba chiste la semana pasada, que arrastró el micrófono así con fuerza y lo sacó de sí. Y por eso no podía hablar. Buenos días a nuestra queridísima audiencia. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por estar enganchados con nosotros desde muy tempranito. Ya pues salían las personas ahí camino a sus trabajos. Obviamente, primero comiendo la respectiva guatita, como debe de ser. Nosotros aquí, pues, siempre comprometidos con ustedes para llevarle toda la información, todo lo que aconteció en esta semana. Así que nosotros listos y preparados para ustedes. Una semana muy particular. Ha hecho calor, ha hecho frío en las mañanas. Más frío que calor. Sí, en las mañanas uno ha tenido que decirle, mi amor, agase pa' casito y traiga la colcha también con usted. No, no, yo creo que esta semana, no solamente aquí en El Carmen, sino también en Guayaquil. A nivel nacional, sí. Las personas, los guayacos decían... ¿Sabe ñaño? Acá está haciendo frío. No, ya hablaban, decían que ya estaban hablando mucho con la S. Estaba haciendo frío acá en Guayaquil. Sí, estaba haciendo bastante frío aquí en El Carmen. También hubo una madrugada que realmente a mí no me alcanzaba ya solamente una cohija. Tenía que usar dos porque sí hacía bastante frío. Pero... Tengo que abrazar a la Queen para poder tener más calor. La Queen es mi perrita. Entonces sí, yo creo que sí me tocó hacer eso porque sí, hacía frío. Hacía muchísimo frío y en las madrugadas una ligera brisa. Pero bueno, aquí estamos a pesar del frío, a pesar de cómo está el clima, siempre aquí con ustedes. Hay información actualizada. Recuerden, más adelante Joshua Gulcay en el tema salud, el ingeniero Luis Lor, el tema agropecuario. Más adelante estaremos entrevistando también al presidente de la Federación de Barrios sobre las actividades que vienen realizando y cuáles son las estrategias y planes que se desarrollan durante este año. Y también estaremos hablando sobre qué pasó en el Ecuador. La gasolina Super dejará el mercado, pero ahora se convierte en Super Gold. Estaba, ¿no? Super Plus. Super Plus. Dicen, pero ay, no desaparece la Super. Bueno, el nombre en sí queda, pero la de menos optanaje se va y viene otra. O sea, le están haciendo la fiesta de que viene una nueva gasolina y todo lo demás. Y claro, cuesta más. Sí, de 6 a 7 centavos. Correcto. Y por otro lado, también hechos lamentables que se han dado a nivel Ecuador, a nivel El Carmen. Estábamos nosotros tranquilos, no había asesinatos, no había robos. Bueno, pocos robos se podía mencionar. Y esta semana, pues, se rompió el silencio. A partir del domingo hubo un asesinato en la 3 de julio y un acribillado también y cruces de balas frente al terminal terrestre en la misma avenida 3 de julio. Bueno, de esas actualizaciones y más estaremos conversando. Mientras, nos vamos con la escuelita de la Asamblea. ¿Qué nos ha dicho la escuelita de la Asamblea y sus estudiantes esta semana? Se han portado medianamente bien. Yo pienso que a partir de que cambiaron de rector, como que así, como que está más alineado. Bueno, eso tocaría analizar hasta qué punto, cuáles son las leyes que están aprobando, en qué nos benefician estas leyes, analizar un poquito más. Pero la escuelita de la Asamblea la vamos a dejar para el segundo corte, porque estamos tratando de entender la parte de la aprobación del uso legítimo de la fuerza, que es uno de los temas que anda, bueno, que tiene fuerza, que tuvo fuerza esta semana. Entonces, vamos a tratar de entender mejor para darles a conocer a ustedes cómo va a funcionar esto. Vámonos. Y comenzaban a salir memes sobre el uso progresivo de la fuerza. Dice, ahora con la aprobación del uso progresivo de la fuerza, o intensificar el uso progresivo de la fuerza, sacaban un video de un policía pistoleando por ahí. Ajá. De una comedia, claro está, ¿no? Oiga, y sobre ese tema de seguridad, ahora se pelean... ¿Quiénes eran? Policías contra... Policías de la Agencia Nacional de Tránsito, en este caso Metropolitana, si no me equivoco, de Tránsito, y los de la policía en sí. Sí. ¿Y qué les tocó hacer después, sapitos? Y después, a ver, vamos, rastra, vamos a comenzar a hacer flexiones de pecho para pagar las culpas en Quito. Oiga, yo no sé, pero es una vergüenza. O sea, yo me imagino cómo nos han de ver de otros países. Correcto. Han de ver este tipo de videos y se han de reír, han de decir cuánto ridículo, cuánta ridiculez. Cuánto ridículo me están haciendo. Ajá, exacto. O sea, qué vergüenza. Pero, bueno, allá ese fue el castigo, los han grabado, se han puesto a pelear en vez de combatir la inseguridad que existe en Quito, se han puesto a pelear ahí. Pero allá ellos ya hay cosas que realmente ni sorprenden. Pero, bueno, esta semana la política estuvo bomba para iniciar. Nuestro querido presidente Guillermo Lazo... Ayer se fue. Ayer se fue. Se fue el 7. El 7 se fue, sí. A ver, sí hice la canción. Ayer se fue. No sé cuál canción sea eso, porque ustedes tienen esa canción. El mundo subelero y navegar. Ah, ya, 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 sí, sí, sí. Y se marchó. No vamos a cantar porque luego llueve. Se marchó el 7 y ya hoy se supone que llega. Lo que destacábamos de esta salida del presidente es de cómo el fotógrafo agarró esa sonrisa como diciendo, nos vemos muchachos, ya vengo. Ustedes quédense ahí. Vean cómo solucionan todo. Pero antes de irse, el presidente Guillermo Lazo se reunió con los alcaldes, también con prefectos. Sí. Y, bueno, otra, otra... Se habló mucho, se dijo poco. Como siempre. Nosotros presentamos en nuestra plataforma digital de Facebook un video del ministro del gobierno. Lamentablemente no dice nada. Bueno, en eso concuerdo con Cintia Viteri que decía, vinimos aquí, pero no se habló algo concreto. Por otro lado, pues, el alcalde de Manta decía, se habló sobre ciertas cosas. Bueno, él no lo dijo tanto como Cintia Viteri, no, porque ella sí tiene toda esa furia que lleva ahí, que incluso llegó con un montón de carros. Llegó acompañada de... Llegó acompañada, claro que sí. No sé si tenía tanto miedo, que dijo, muchachos, acompáñenme a Quito porque me pueden matar por el camino. Hay una fotografía que se ve, una fotografía general, donde se ve cuántos vehículos llevó... La gente que tuvo que pagar. Supuestamente ella, previo a la reunión, presentó un plan de seguridad. En realidad, supuestamente ella los llevó a... Llevó a la policía, llevó al... Me parece que eran los de... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Es los de tránsito. Los de tránsito, ¿verdad? Sí, los de tránsito y policías municipales. Ellos, ellos. Diciéndole como que al presidente, aquí están. Porque ella también decía, nos convocan en un solo punto todas las autoridades, ya sea como que nos van a lanzar un cohete y nos van a matar a todos, daba a entender, ¿no? Y ella supuestamente llevó ese equipo de seguridad porque el gobierno nacional no les brindaba la seguridad. Y llevó eso también para decir, Guayaquil sí está trabajando en seguridad. Cuando movió todas esas camionetas, todo ese personal, y Guayaquil quedó desnudo. Quedó. Quedó solito, solito. Bueno. Claro. Y también ella dijo, salió en una entrevista a decir, yo de alguna manera tenía que decir en esa reunión o expresar en esa reunión que el gobierno nos debe 60 millones de dólares. Entonces... Salió con un papelito. Salió con un papelito y mostraba a su alrededor, desde su silla, que le debe el gobierno 60 millones de dólares. ¿En serio que eso me parece también un poco inmaduro de su parte? Puede ser. Bueno, no sé. Hay opiniones y opiniones. Opiniones y opiniones. Esto solamente es una opinión. Pero escuchemos lo que dijo la alcaldesa, Cynthia Viteri, porque ella habla con furia sobre esa reunión que hubo. ¿Fícilmente va a haber un acuerdo al final de esta reunión? Si en esta reunión no tiene título. Esta reunión tiene que tener un título, tiene que tener un concepto y tiene que tener un plan. Si nos han citado aquí solamente a contarnos, porque ya toda la ciudadanía conoce, entonces esta reunión no sirve para la alcaldesa. Y si nos han citado aquí a pedirnos plata, cuando nos deben plata, tampoco sirve para la alcaldesa. Aquí no hemos venido todos los alcaldes a tomarnos un cafecito. Hemos venido a escuchar un planteamiento en materia de seguridad. Y lo que dicen en contacto, coordinar. En el caso de Guayaquil, no solo hemos coordinado. Le hemos dado al gobierno 27 millones de dicen que crimen no es solamente matar, robar, secuestrar y violar como está pasando en la ciudad del país. El crimen también es que un médico tenga que operar con la luz de un celular. El crimen también es que nuestros chicos en las escuelas tengan que recibir clases parados porque no tienen banca. El crimen también es que no tengan ni siquiera qué comer en las casas en la ciudad de Guayaquil. El crimen también es no tener dónde llevar a los chicos que consumen drogas y que nosotros hemos puesto en nuestros centros. Todo eso es crimen. Ahora, ¿cuánta plata le deben a todos los alcaldes que están aquí? Debemos empezar por eso, que el gobierno cumpla con todo lo que nos debe a cada una de las prefecturas y alcaldías que están presentes aquí. En el caso de Guayaquil, 60 millones de dólares. Que nos den los 60 millones de dólares que son para obras y servicios, que no es ninguna petición extraordinaria sino nuestro derecho y que de ahí empiece a hablar de cómo quiere coro. Fuera del motivo político el cual está moviendo a Cindy Viteri porque la chica quiere reelegirse como alcalde de Guayaquil. Ya lanzó, de hecho, su candidatura. Entonces, fuera de ese motivo político, pues tiene mucha verdad en la mayoría de cosas que dice. Lo único problema es que está motivada políticamente porque quiere llamar la atención y reelegirse. Y ahorita está sintiendo presión porque Jimmy Jairala está recorriendo también los barrios y se quiere lanzar para alcalde de Guayaquil. Y es un gran peso para ella. Y eso es lo que hemos venido analizando. Cintia Viteri da un discurso, pero qué es lo que pasa más allá de eso. Qué pasa en los sectores populares de Guayaquil, qué pasa en los suburbios, sectores desprotegidos. Ayer se difundía otro video y cada semana me ha tocado dar esta noticia de cómo llegan hasta las instituciones delincuentes, bandas. Justamente ayer una institución de Guayaquil, un estudiante grabó el momento donde ellos tienen que esconderse detrás de los asientos, ¿cómo se llaman eso? Las bancas. Detrás de las bancas porque llegaron delincuentes hasta esta institución. Entonces, tú mandas a tu hijo o a tu hija a estudiar porque se supone que es uno de los lugares más seguros y resulta que no, o sea, resulta que pasan este tipo de cosas. Entonces, ¿qué está pasando? O sea, la alcaldesa por un lado da su discurso de indignación, pero por otro lado, Guayaquil sigue terrible. O sea, yo sé que en temas de seguridad el gobierno nacional es el que topa más el tema, el que tiene más la carga, pero pues también hay que tomar en cuenta también la parte de que Guayaquil en estas zonas desprotegidas en los suburbios no hay ni siquiera agua potable, no tiene ni siquiera un alcantarillado. Entonces, no hay que hablar por hablar y eso es lo que a ella también le baja puntos. Dice, bueno, sí, nos identificamos los ecuatorianos con el discurso que ella da, pero también los que están en contra de Cintia Viteri dice, bueno, y usted está en doble moral que dice una cosa frente a cámaras, pero si se va a analizar todas las zonas de Guayaquil, no solamente lo bonito de Guayaquil, pues dejará mucho que desean. Entonces, así está pues la queridísima alcaldesa Cintia Viteri. Claro, ese con el plano de seguridad, la reunión que mantuvo con los alcaldes, los alcaldes dijeron, sí, está bien, nosotros podemos apoyar, pero páguenos. Y por otro lado, el gobierno nacional dijo, ustedes tienen plata, ¿por qué quieren más plata? Ustedes tienen plata, inviértalan, pero inviértalan bien, gáztelan, pero gáztelan bien, dijo el presidente de la república. Así textualmente, no estoy cambiando nada. Entonces, no sé dónde está la plata si los municipios tienen plata. ¿A dónde está la plata? Eso tocaría, pues, yo creo que analizarlo a profundidad. Bueno, ahí se siguen lanzando la pelotita, creo yo. Siempre es como que no, usted me debe, ¿no? Pero yo ya le di el dinero, ¿ahora qué hace con el dinero? Entonces, ahí están en un dime que te diré. Y, pues, lo recalco otra vez, quienes resultamos afectados somos nosotros, somos los ciudadanos, porque ellos, pues, como quiera, están bien. No, ellos no, ellos, si realmente, en el caso de Cintia Viteri, a ella le importaría la ciudadanía, si a ella le importara las personas, yo hubiese hecho muchísimas cosas en cuestiones de, sobre todo, lo que hablaba del tema del agua en Guayaquil, que son cosas básicas. O sea, el agua es algo básico. Y si no te dan eso, también están atentando contra tu vida, acabé de mencionar, ¿no? Exacto. Es como que el alcalde, en este caso, o las autoridades del gobierno municipal, te brindan agua sucia, le están diciendo, muérete, el resto no importa. Ya hubo alguna vez contaminación, ya hace mucho tiempo, cólera en Guayaquil por el tema de agua, ya estoy hablando de muchos tiempos atrás, ¿no? Entonces, sucede eso, que mucha gente se enferma por el tema del agua. Ahora, las autoridades lo que hacen sacar pecho es, no es una cosa, no es lo mismo ayudar a, voy a tomar el Carmen, a los 100.000 habitantes del Carmen, que ayudar a una persona del Carmen. Es diferente, ¿no? Pero esas son las verdades a media, porque las autoridades dicen, no es que yo ayudé a Karen Ponce, y claro, está ayudando a un habitante del Carmen, y la versión es que sí se hizo la cosa, pero no se la hizo bien o no se la globalizó. Entonces, eso es lo que sucede con las autoridades que tienen proyección a reelección, que te dicen la verdad, pero te la dicen solamente como una pastillita, pero no cuentan el resto, ¿no? No cuentan el resto. Entonces, esa es la situación. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato, porque Guillermo Lazo también en su viaje que está haciendo, y que ya poco va a llegar, dijo que Ecuador está bien, o sea... Como siempre. Aquí no hay delincuencia, ¿qué pasó? ¿Quién se está inventando eso? ¿Por qué hay tanto escándalo? Sí. Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook. Ciudad al Día. Parte 2, revisando el tema político de nuestra primera media hora de programación de Ciudad al Día FM. Gracias por estar con nosotros. A quienes nos escuchan atemporalmente, o sea, mañana, en el tipo podcast que vamos a subir en Facebook y YouTube de Ciudad al Día, gracias por estar conectados con nosotros. Ahora sí, Guillermo Lazo, en este viaje, que se dio una vueltita, por suerte, por suerte no ha pasado mayor situación, porque sucedía que cuando Guillermo Lazo viajaba, Ecuador ardía. En las cárceles. En las cárceles. Pero esta vez no ha sucedido. Claro que sí. En una entrevista que le realizaron, aparte de que dijo que es la otra parte que vamos a presentar más adelante, de que el gran problema que tiene Ecuador son las mafias y una inseguridad heredada de antiguos políticos, lo clásico que hacen todos los políticos, echarle la culpa a la anterior porque no está para defenderse ahí. Eso ya lo vamos a tratar en la siguiente parte. Mientras, esta parte es muy buena, igual que la destaque Guillermo Lazo, que es justamente Ecuador, que tiene potencialidades para que la gente venga, visita, recorra, invierta. Sí, pero si no hay seguridad, salud y otras cosas, pues ¿para qué los invito a morir a los empresarios acá? Pero bueno, escuchemos, que esto también es parte importante. Y destacamos que es muy bueno que el dé a conocer esta parte de Ecuador. ...de petróleo y produce 500 mil barriles diarios de petróleo. El objetivo de mi gobierno es iniciar un proceso que en el mediano plazo nos permita duplicar la producción petrolera, 500 mil barriles más. Ese proceso demanda más o menos 12 mil millones de dólares en inversión. Y quienes están aquí presentes pueden ubicar cada proyecto en el campo de los hidrocarburos en la página web ecuadoropenforbusiness.com. Ahí está cada proyecto, lo que demanda en inversión y lo que potencialmente puede producir en barriles de petróleo. Segundo, energía. El Ecuador produce 5 mil 200 megavatios al año y consume 4 mil 200, pero tenemos una capacidad de inversión en el sector de energía para llegar a una producción de 30 mil megavatios al año. Y eso en energía limpia, energía renovable, con fuentes de agua, con energía eólica, con energía fotovoltaica, con energía geotérmica. Y también en la página de ecuadoropenforbusiness.com pueden encontrar los inversionistas cuáles son los proyectos. Por ejemplo, el más grande es el proyecto Santiago, que es un proyecto con capacidad de generar más o menos 2 mil megavatios al año. Bueno, bonito entonces lo que habla el presidente Guillermo Lanzo, pero recordando que a pesar de que nosotros somos generadores de energía en algunos sectores, mi estimado Juan Jurado en Río de Oro, que lo sabe bien, no tienen energía eléctrica. Una, dos, pagamos planillas extremadamente caras. Se inventan a veces numeritos, los que van a ver los medidores no llegan a este lugar, lógicamente por el difícil acceso. Se ponen un promedio y eso va perjudicando también la economía de los ecuatorianos. Pero nada más para poner esa idea. Y luego ahí habló un poco más del tema turístico y el tema de la costa, la sierra, el oriente, Galápagos y todo aquello lo destacó. Y vengan a Ecuador. Y está bien, está correctamente bien. En todo ese tiempo que él ha estado allá, dijo varias cosas. Ya le vamos a poner el otro audio sobre lo que dijo que en el Ecuador no pasa mayor cosa. Pero antes de eso, él dijo que planteará un plan de Ecuador a Estados Unidos. Y este plan, él dice, tiene que ser similar al plan Colombia para combatir el narcotráfico. Y con ello mitigar la crisis de inseguridad que atraviesa el país. Ahora, yo no sé qué tan bueno sea esto de un plan igual al de Colombia. Tomando como referencia a Colombia. Sí, revisamos las cifras, pues. O sea, Colombia no es que sea la gran cosa en cuanto a seguridad. Ahora, aquí hay una contradicción. Ahora que me pongo a revisar esto. Él, en el audio que ya le vamos a presentar, dice, no, Ecuador hizo una comparación tan absurda. Porque no se puede comparar a Ecuador con Colombia y México sabiendo que Ecuador tiene menos habitantes que México y Colombia. Estamos hablando, pues, que México tiene muchísimos más habitantes, igual Colombia. Y que Ecuador tiene 17 millones, ¿verdad? Revisaba que Colombia tiene más de 50 millones. Y no sé si estoy equivocado con las cifras y México está entre los 250. Yo voy a confirmar esa información. Pero la cuestión es que antes de que diga esto, él dijo, un plan igual al de Colombia. Y luego dice, y hace la comparación de que no, en Colombia hay más asesinatos, en Colombia hay más temas de inseguridad. Entonces hay una contradicción con... Esas son las verdades a medias. Son verdades que son mentiras. Comprende. Ya le dije el ejemplo antes de irme a la pausa, ¿no? Es justamente eso. Es decir, esto lo estamos haciendo, pero lo están haciendo bien o no. No, pero lo estamos haciendo. O sea, ¡ay, qué cosas! Pero escuchemos qué dijo nuestro querido presidente al respecto de este tema. En el primer año de mi gobierno hemos incautado 300 toneladas de droga. Y eso demuestra claramente la determinación de mi gobierno de no negociar con narcotraficantes, de no voltear la cara hacia otro lado, ni ser permisivos, sino enfrentarlos directamente. Esto ha traído problemas porque obviamente le hemos golpeado en el bolsillo, donde más les duele. Cerca de 6 mil millones de dólares aproximadamente en un año. La reacción ha sido en las cárceles, en las calles, se ha incrementado la violencia, sigue siendo las muertes violentas en el Ecuador mucho más bajas que en Colombia y sustancialmente más bajas que en México. Por lo tanto, lo que sucede en Ecuador tampoco es algo, digamos, escandaloso con relación a los indicadores de la región. A ver, ¿entendió o le hacemos figurita a Karen Ponce? Porque está que se estresa, ¿no? Es que Ecuador es más violente que otros lados. A ver, yo confirmo la información de cuántos habitantes tiene México. A ver. Más de 128 millones de habitantes. Y Colombia, más de 50 millones de habitantes. Ecuador, 17. Y Ecuador, un poquito más de 17 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo puedes...? Vuelta, volvemos a la proporción. ¿Cómo puedes hacer esta comparación? De 100.000 habitantes que ayudes a uno, no quiere decir que estás ayudando a todo el cantón, ¿comprendes? Está clara ahí entonces la explicación. Entonces, Guillermo Lazo dice, pues, ah, no es que acá solamente hay dos muertos, pero si en un país solamente hay 10 y mueren dos, quedan 8. Pero si en un país que hay mil personas y mueren dos, quedan 900, no sé cuánto, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Son verdades como pastillitas que te van dando y tú dices, ah, no, sí, estamos seguros. Estamos seguros. Es como que de una cosa que hacen, quieren... Es como poner mega nombres a obras pequeñitas. Tienen un complejo de, no sé, de grandeza. Bueno, ya usted lo ha visto, ¿no? Sí, sí, eso pasa, eso pasa. Pero, bueno, la cuestión es que las personas sí, sí le causa un poco de indignación cuando Guillermo Lazo va y dice en otros países, en Ecuador no pasa nada. Esto pasa como en su momento en Venezuela, que el presidente decía, no, acá los medios de comunicación están exagerando, como siempre, ¿no? Siempre le tiran la tirria al medio de comunicación que está sacando alguna cuestión. No es que el culpable es el medio de comunicación, porque no hay... Y claro que sí hay, ¿no? Sí hay quienes alteran un poco más. Sí alteran la información, sí, sí, sí. Sí, sí, correcto. Pero son cifras que hay, o sea, no son cifras que nos estamos inventando todos los días. Ese es el punto, ¿no? Esta semana, por ejemplo, en delincuencia, en un taxi, no sabemos si era ejecutivo o nada, no nos dieron mucha información al respecto, por temor. Pero llegó un taxi y invistió a una camioneta. De aquello se bajaron, le quitaron la camioneta al señor. Se los llevaron a ellos. Se llevaron a ellos y le dijeron, pues, quiero recompensa. A mí no me interesa tu camioneta, pero me la llevo. Igual recuerda que ya sé dónde vive tu familia, ya sé dónde duerme tu perro y así sucesivamente. Entonces, esto sucedió aquí en el Carmen, que no se ha hecho muy visible y publicable por las condiciones de reserva que tienen las personas que fueron perjudicadas, ¿no? Sí, lamentablemente, pues, están pasando estas cosas. Ciertos temas no se denuncian por el temor, ¿no? El temor que causa a veces también cuestiones de papeleos para hacer una denuncia. Y quedan libres y no sucede nada. Quedan libres, no sucede nada. Ya pasó esta semana, ¿no? Con los 18 que los encontraron. 17, 18. 18. Que los encontraron con armas. Ahora el juez dice, no, es que... No hay pruebas. No hay pruebas. No se justifica que tenían el armamento dentro, sino fuera. Estaban comiendo ahí algo, un papi pollo, chaurapán, no recuerdo qué. Ahora analicemos que estas personas tienen antecedentes penales. Entonces, terrible, terrible la situación. Y ya para terminar con el tema político, una noticia que se dio a conocer el día de ayer. Costa Rica y Ecuador negociarán un tratado de libre comercio. Las naciones de Costa Rica y Ecuador acordaron el día jueves, en el marco de la Cumbre de las Américas, o sea, en esta visita que les hemos comentado del presidente, comenzar próximamente las negociaciones para un tratado de libre comercio. Bueno, ¿cuáles son los productos que ayer dimos a conocer y mi compañero Over se quedó? ¿Por qué? No, no, no. ¿Por qué queremos importar chatarra? Y yo pensé que me había equivocado en la lectura. Y reviso, ah, chatarra. Bueno, debe de tener una explicación. Quizás nosotros no sabemos mucho del tema. Sí, pero... Pero... Hasta el nombre se escucha feo. Pero bueno, aquí dice, los principales productos de Costa Rica a Ecuador, o sea, de Costa Rica a Ecuador, son chatarra, medicamentos, que hasta ahí está bien, menos la chatarra, materiales electrónicos, llantas, cartón y otra serie de materiales industriales. Y Ecuador, pues venderá a Costa Rica principalmente preparaciones y conservas de pescado, pescado fresco, alambre de acero, medicamentos, textiles, camarón, entre otros. Que, bueno, hasta ese punto yo lo veo bien, no está mal. Sí, sí. Pero la parte de la chatarra yo creo que sí necesitaríamos la explicación de alguien que sepa más como por qué traer chatarra de allá. Ahora otro tema también... Con qué sentido sería, ¿no? Claro, pero a qué va dedicado, ¿no? Ahora otro tema es, este... ¿Qué tan estable está Ecuador con sus productos? Porque aquí todo ha subido, ¿no? Entonces, uno se pregunta, ¿cómo puedo ofrecer a otro país ciertos productos si la casa está de cabeza? O sea, a eso me refiero. Los arroceros, los bananeros, los plataneros están que sufren y el gobierno los ignora, que es lo peor de todos. Les dice, vamos a hacer reunión, vamos a escucharlos. Y termina la reunión y se van. No pasa nada. Como sucedió con los alcaldes, ¿no? Se reunieron, solo se reunieron para decir, yo hice esto, hice lo otro, la vacunación y tal cosa. Y terminó la reunión y no pasó nada. Y lo mismo sucede con los agricultores. Ajá, lo mismo. Que a propósito, el movimiento campesino anunció movilizaciones. Así que esta semana que se viene, al menos este mes, está cargada la agenda de movilizaciones. Bueno, yo un criterio personal es, para mí no deberían existir ni el problema. Ni el presidente, ni los alcaldes, ni los concejales, ni nadie de esas autoridades. Nosotros, como sociedad, deberíamos ser tranquilamente sustentables. ¿Y cómo nos administra? El problema es que siempre... Porque el tema es que se endiosan demasiado con estos poderes que se olvidan que son simple mortales y ciudadanos comunes que terminan su cargo y tienen que volver a ser ciudadanos comunes. Y las cosas, las cosotas grandotas que se dejan hechas ahí en el gobierno, pues les va a perjudicar a ellos cuando salgan de ese gobierno. Como le sucedió también al presidente Rafael Correa, que dejó unas cosas ahí. Y actualmente, por esas cosas que dejó, con la intención de contrarrestar la política que existía en ese tiempo, los políticos en sí, ahora le perjudican a él. Entonces, eso sucede. Eso sucede. Por ejemplo, hacer una obra con malos materiales, sucede que presenta un terremoto, se cae. ¿Qué perjuicio se hizo? Pues a la gente que está ahí, al cantón. Nomás por poner como ejemplo, no estoy diciendo que aquí hay una obra con malos materiales y que se va a caer en terremotos, sino que suele suceder aquello. Ya se ha visto, ya se ha visto. Claro que sí. Bueno, vamos a la pausa. Ya está con nosotros el ingeniero Luis Lor para hablar de agropecuaria. Y ya regresamos luego en el siguiente corte del tema político para hablar del tema de la asamblea. ¿Cómo va el tema de la asamblea? Que es la escuelita, que nos gusta dialogar. Ahí está el rector, está el vicerector, está la señora del bar, están los estudiantes. Seguimos, gracias por estar con nosotros. Nos conectamos con la vida, recordando que cada semana, pues estamos aquí nosotros brindando tips importantes, recomendaciones. Recordando que cada finca, cada espacio de terreno que usted tenga, es un espacio que usted tiene que considerar y trabajar conforme a su estilo, ritmo y la atmósfera que también se difunde dentro del espacio. Y no estoy hablando de la atmósfera ambiental, sino de la atmósfera familiar, amigos y toda la cosa, ¿no? Buenos días, ingeniero Luis Lor para continuar en nuestra programación y en este espacio de agricultura. Buenos días, buenos días, over. Buenos días con todos los compañeros que nos escuchan. Bien, siempre es un gusto nuevamente estar aquí en la radio, poder trabajar en este espacio y poder conversar de estos temas que son importantes porque al final del día nosotros todas las personas nos alimentamos y vivimos de la agricultura. Siempre se hace aquel comentario que fuera del ser humano si no hubiese agricultura y no hubiese alimentos. Pero no le dan el valor, solamente lo dicen y ya está. ¿Qué ha pasado con estos días que ha estado viviendo, ingeniero? Bueno, hay que ver lo que está pasando y te escuchaba temprano, hablábamos de un poco el tema agrícola, tocaste y es lo que está pasando porque realmente lo que vemos en el Carmen ya es lo que se ha anunciado durante más de 10 años, este cambio climático que está sucediendo. El cambio climático lo que está haciendo es que todo se vaya a los extremos. Antes teníamos fríos, pero digamos fríos un poco más moderados. Antes teníamos lluvias, lluvias más moderadas, más regadas o esparcidas. Ahora tenemos todo mucho más fuerte. Lo que pasó en este invierno que llovió dos o tres veces súper, súper mucho o bastante es lo que está pasando ahora. Estos cambios de temperatura estresan a todas nuestras plantas. Estos cambios de temperatura provocan que nuestras plantas dejen de trabajar eficientemente y se cierren porque ellas no están dispuestas a trabajar en esto. Entonces, hay dos cosas que van a suceder. Una cosa es el frío que está pasando y otra cosa es la cantidad de luz que tenemos o la iluminación. Entonces, si estos dos factores no trabajan de la mano, en el caso la temperatura y el sol, en este caso, nuestras plantas dejan de trabajar. Lo que está pasando ahorita es, como hay mucho frío y hay poca radiación solar, las plantas dejan de trabajar, se vuelven más lentas en su trabajo. ¿Qué pasa con el plátano? Por poner un ejemplo, deja de ingresar. Simplemente el plátano dice, no tengo las condiciones adecuadas, dejo de trabajar. Si estaba trabajando al 100%, hoy trabajo al 50% o al 75%. Entonces, el plátano deja de ingresar y normalmente ¿qué nos toca a los agricultores? Dejar de cosechar una o dos semanas para que ese plátano ingrese porque bajó su metabolismo. ¿Qué sucede cuando hacemos esto? Este plátano con dos semanas más en el Carmen son dos semanas menos que tiene de tránsito, o sea, en barco o vida verde en la percha. Entonces, al tener dos semanas menos, pues probablemente se nos va a madurar más rápido. Sucede igual con otros cultivos. Digamos que cultivos que dan floración para tener su cultivo, con estos climas se caen las flores. Digamos cacao, digamos... Hay cultivos que son muy sensibles a las temperaturas. Entonces, sí tenemos que tener muy, muy en cuenta realmente que esto que está sucediendo no es algo que va solo en el Ecuador o solo en el Carmen. Esto es definitivamente un tema de cambio climático y debemos nosotros empezar a trabajar entendiendo por qué sucede, tratando de corregir las cosas que hacemos mal para que este cambio climático se siga alargando, pero por lo menos en nuestra finca, en nuestros predios, en lo que podemos influir, hacer las cosas mejor para que realmente esto sea lo menos dañino posible para el ambiente en este caso. Esa parte del plátano está interesante. Eso quiere decir que si no engruesa, no quiere decir que termina sus... que se extiende dos semanas más, sino que sigue el ciclo normal de maduración. A pesar de que tarde dos semanas más en hechar, pero sigue su ciclo de maduración. Claro, digamos que el plátano barraganete tiene 14 semanas de vida verde, suponiendo. Y 13, 14 semanas, eso es lo que tiene vida verde. Tú coges un plátano barraganete desde que nace hasta que se madura, son 14 semanas. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo lo cosecho a las 7 semanas? Ah, 7 semanas de 14, tengo 7 semanas más para que llegue a cualquier mercado del mundo. En teoría funciona así. ¿Qué pasa cuando yo lo dejo 9 semanas? En este caso, dos semanas me atraso por el tema de cosecha, por fríos y por lo que está sucediendo. Me quedan 5 semanas, pero yo tengo que llevarlo a Estados Unidos, y a Estados Unidos me demoro 3 o 4 semanas para llegar a puerto recién. Entonces, 9 semanas más 3 o 4 son 12 o 13. ¿Cuánto me queda de vida verde en la percha? Apenas una semana. ¿Y por más frío que se le meta en el congelador? No, porque ya su fisiología te dice que ella ya tiene que madurar. O sea, ya no es algo que podamos manejar. Es simplemente un proceso fisiológico natural de la planta. La fisiología es la parte natural de la planta, eso no lo vamos a cambiar. Entonces, no es que yo diga, se madura por cualquier otro efecto. Hay un efecto real fisiológico. Entonces, lo que está pasando ahora es que nosotros, por ejemplo, en este caso específico, ¿qué debemos hacer con el plátano? Pues empezar a trabajarlo con una mejor nutrición, una nutrición más eficiente. Para decirle a la planta, a pesar de que tú estás pasando este estrés, te voy a dar una vitamina para que tú sigas trabajando. Eso es lo que debemos hacer con el plátano. Pero hay que hacerlo inteligentemente porque lo que está sucediendo ahora con los costos de producción es que son tan altos que muchas veces no compensa. Entonces, ahí hay que manejarse ese equilibrio para poder tener fertilizantes o enmiendas que nos permitan a esta planta decirle, sigue trabajando, pero ya no trabajes al 100% como estabas ni trabajes al 50% como estás ahorita. Trabaja al 80%. O sea, baja un poco y en vez de tenerla 9 semanas, tenerla 8 semanas. Ese es el tema que hay que ir capeando. Ya te digo, lo mismo sucede, por ejemplo, con los aguacates. Los aguacates con estos climas, muchas veces, aguacates que entraron en producción en estos momentos, el aguacate pequeño se cae por ese problema. Estos fríos no lo ayudan. Y los que se quedan, más bien mejoran y concentran más su calidad porque se concentran los azúcares y se concentran también sus grasas internas que tienen. Entonces, hay que ir manejando estos temas que son bien técnicos, pero que a la vez son bien prácticos y nos influyen realmente en el día a día de la exportación o los cultivos. Serían fórmulas y acciones que existen, pero aplicadas a cada región, espacio, y cómo nosotros desarrollamos nuestra agricultura, como siempre lo mencionamos. ¿Se puede hacer lo mismo que hace Luis Loro en la finca? Sí, pero posiblemente en su finca le resulte algo más y suele ser mejor. Ahora sí, vámonos. ¿Qué vamos a tratar hoy? Y el tema de fincas es que también, como siempre decimos, cada finca es un mundo y un universo aparte. Y cada dueño también, porque cada dueño tiene su idea. Su idea. Insistimos en lo mismo que hemos hablado con el tema suelos. El tema suelos, si yo como finquero paso por la finca de cualquier agricultor y veo que está la maleza alta, digo, ah, este señor no está haciendo las labores. Así de sencillo. Pero ¿qué sucede? Este señor está cuidando su suelo. A largo plazo su suelo va a ser más sustentable que de pronto el mío que estoy fumigando todos los meses, o todas las semanas, o todo. Entonces, ahí hay que entender, por eso hemos tratado ya tres semanas, y esta semana vamos a hacer la última, el tema suelos. Porque realmente, lo que hay que hacer aquí en el Carmen, y en cualquier cultivo, es cuidar el suelo. Nosotros vemos, por ejemplo, que hay gente que te dice, oye, yo voy a comprar biocompost de una X marca que venden en X almacén. ¿Por qué vas a comprar biocompost? Estás comprando tierra para ponerle a tu tierra. Es algo que se vuelve ilógico, pero que al agricultor le dijeron, oye, le falta materia orgánica de tu finca, vaya y compre en tal almacén que ahí le venden. Cuando eso lo podemos hacer, o lo podemos evitar, haciendo mejores labores en nuestro suelo. Y ahí aplica también el análisis de tierra, para saber qué puedo darle a la tierra, ¿no? Ese tema es el que vamos a tratar hoy día. Hoy día vamos a tratar un poco de los conceptos específicos, qué significan en cuanto al suelo, y cuál es su influencia. Entonces vamos a tratar un poquito el tema de capacidad de intercambio catiónico, que es un tema técnico, el pH, que es un tema técnico, y esos dos temas los vamos a también unir con la relación carbono-nitrógeno, que es un tema que es realmente el que nos manda a la parada, digámoslo así, en la agricultura. La relación carbono-nitrógeno es lo que nos dice si somos muy productivos, o lo que nos va a ayudar a ser muy productivos o muy poco productivos, y eso muy poca gente o muy pocos lo tenemos claro o lo entendemos. Contacto de Ciudad al Día, 098-428-1050, 098-428-1050, número de Ciudad al Día. Ahora sí, vamos a entrar de lleno con el tema de... Esta semana sería la última, pero no quiere decir que no tratemos a futuro el tema del suelo también, porque ya hablábamos fuera de micrófono que estamos en un ecosistema donde todo es perfecto. Y a ver, y lo que tenemos que tomar en cuenta con respecto a esto es que definitivamente la técnica sí influye también, porque la técnica nos permite conocer lo que está sucediendo, digámoslo así, en el adentro de nuestro suelo o de nuestro cultivo. Cada vez que tenemos un invitado acá, conversamos de la parte técnica y ellos lo hacen explicando cómo funciona desde adentro. Entonces lo interesante de esto es saber cómo funciona desde adentro e ir cogiendo lo que necesitamos. Entonces, dentro de estos términos que hablamos en agricultura, existe un término que se llama capacidad de intercambio cationico. Como digo, es un término técnico, pero no nos vamos a complicar en la parte técnica. Lo que me indica a mí la capacidad de intercambio cationico es cómo mi suelo puede intercambiar ese nutriente y cómo puede ser ese nutriente absorbido por la raíz. Entonces, hay que entender que la raíz tiene cargas electrónicas positivas y negativas y el suelo también tiene cargas electrónicas. Y aquí es donde funciona esto. La capacidad de intercambio cationico es lo que me dice, que ciertos minerales tienen cierta carga y esa carga es la que a mí me permite que se absorba o no se absorba. Cómo yo hago, cómo la raíz hace para que un, digamos, un calcio, un nitrógeno, un fósforo, un potasio entre a la planta por las partes, de estas partes, de cargas positivas o negativas. Si tenemos muchas cargas positivas, pasa lo que está pasando ahora o lo que pasa en muchos suelos. Se vuelven, la planta no los puede absorber y si tenemos muchas cargas negativas, la planta no los puede absorber. Entonces, ese es básicamente en términos, digámoslo así, fáciles lo que es la capacidad de intercambio cationico. Son las cargas negativas presentes en la superficie de los minerales y los componentes orgánicos del suelo. Son las cargas negativas y qué sucede con los nutrientes que tenemos en el suelo. Estos pueden tener cargas positivas y al tener eso es lo que hacemos que nuestra planta absorba eso. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando compramos un fertilizante y de pronto este no sabemos el pH de nuestro suelo? Muchas veces lo que hacemos es que bloqueamos porque tiramos muchas más cargas negativas de lo que necesita nuestro suelo. Entonces, sí hay que tener claro que cuando hacemos una recomendación o cuando hacemos una necesidad de un fertilizante, sí hay que tomar en cuenta que nos puede causar más bien un daño y bloquear ciertos nutrientes en vez de ayudarnos. Esta capacidad de intercambio cationico va de la mano de otro término, el pH del suelo. El pH del suelo es un rango que se ha creado que va desde 0 hasta 14, pero normalmente se utiliza entre 4 y 8, que es básicamente lo que vamos a encontrar. ¿Qué me mide el pH? Lo hablamos hace como 3 semanas. Me mide la acidez del suelo. Y si yo les digo a ustedes, si exprimo un limón, ¿qué pH tiene? Pues probablemente va a tener un pH, porque es un producto ácido, el limón es un producto ácido de un 4 o 4.5. Lo mismo sucede en el suelo. El suelo tiene una acidez natural y esa acidez es la que tenemos que ir controlando. ¿Cuál es el pH ideal de un suelo que se considera ideal? Un pH de 7. ¿Dónde encontramos un pH de 7? No siempre lo encontramos en, por ejemplo, en el Carmen o en ciertos sectores. Nosotros los pH que manejamos acá están entre un 5.5 y un 6.5. ¿Cómo logro mejorar ese pH del suelo? Ese pH del suelo lo mejoro con materia orgánica. ¿Pero qué es lo que hace el pH del suelo? ¿Por qué es tan importante entender esa acidez del suelo? Pues la acidez del suelo lo que me dice a mí, o lo que me indica es, ¿Cuáles nutrientes están disponibles y cuáles nutrientes es más difícil de que estén disponibles en el suelo? Y hay nutrientes que trabajan idealmente, el número ideal en el pH es el número 7. Entonces, los nutrientes más importantes trabajan en el número 7. En la medida en que yo bajo del 7, por ejemplo, llevo a 5.5, los nutrientes empiezan a ponerse menos fáciles para que la raíz lo absorba. Está en el suelo, pueden estar, yo puedo hacer un análisis del suelo y me dice, oye, tu suelo es rico en potasio, pero si mi suelo tiene un 5 o un 5.5% de pH, perdón, no es por ciento, un 5.5 de pH, pues simplemente no está disponible. ¿Qué debo hacer? Por ejemplo, en el caso de que tengo un suelo ácido, 5 o 5.5, y tengo buena cantidad de nutrientes, pues tengo que encalar. ¿Qué es encalar? Usar cala agrícola y utilizarla en mi suelo y regarlo. Entonces, ¿por qué es importante el pH? ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque el pH es el que me dice a mí qué nutrientes están disponibles y no disponibles para mi cultivo. Nosotros, en el Carmen, yo creo que de 5.000 agricultores, 50 o 100 han hecho análisis del suelo. El resto no lo han hecho. Y es tan importante el análisis del suelo porque el análisis del suelo a mí me dice, oye, puedes trabajar o no, puedes sembrar o no, y realmente si mi cultivo en este terreno no da, pues probablemente lo que tengo es un problema de pH y de baja cantidad de materia orgánica. Entonces, los problemas, es como cuando voy al médico y el médico me dice, hazte un análisis de sangre y me dice, tú estás, tus ácidos están elevados. Lo mismo sucede con el pH. Es exactamente igual y es un término muy técnico, pero a la vez es un término muy práctico. Que si nosotros, a mí me dicen, me dice un agricultor, ingeniero, yo tengo un pH de 5.5, yo automáticamente sé que él va a tener problemas con absorción de nutrientes. Pero si él me dice, yo tengo un pH de 6.5, automáticamente sé que su finca está bien. Sin haber ido a su finca, solo con que él me diga, en base a un análisis del suelo, mi pH de 6.5, automáticamente yo ya sé que su finca está bien. Porque ese pH es el que a mí me dice, el suelo, ¿está bien o no está bien para el cultivo X o Y que tengamos en la finca? Mire usted, ¿esto qué quiere decir? Que cuando el pH no está bien, las plantas comienzan a qué, a morir, a secarse, a no producir, así para más, más claro para el campesino, ¿no? Claro, es como que tú tengas, como que tengas amarrada la boca o amarrada las manos, la boca. Ah, no te dejan comer. Cuando tienes, exactamente. Tienes la comida de frente, pero no la alcanzas. No la puedes comer. Entonces, es básicamente eso. O sea, tienes, con un pH de 6.5, los nutrientes se ponen disponibles. Y al ponerse disponibles, ¿qué quiere decir? Que están listos para que la planta los absorba. Pero al tener un pH de 5.5, los nutrientes están ahí. Ajá. Pero la planta no los puede absorber. Por esa capacidad de intercambio cateónico que hablábamos, por eso ese orden, ¿no? O sea, esas cargas que hablamos, lo que me dicen a mí es que esas cargas no pueden absorber la planta, no pueden pegarse a la raíz, y al no pegarse, pues simplemente no se van a absorber. Cuando tengo ese pH muy ácido o muy básico, cuando paso de 7, por ejemplo, llego a 8, que aquí en el Carmen no sucede, pero hay suelos que son en otros lugares, que sí sucede, y ahí es donde tengo problemas también, porque esos pH no me permiten y se vuelven áridos, digamos así. Lo ideal que yo puedo tener es un pH entre 6.5 y 7.5. 6.57 en el Carmen sería lo ideal. En el Carmen los mejores productores o las mejores fincas, los suelos ideales acá que se han tenido es de 6.5, pero normalmente ahorita estamos teniendo pH de 5, de 5.5, de 6. De 5.5 a 6, que es lo que realmente tenemos que trabajarlo para volverlo a llevar a ese 6.5, que es el número ideal para nuestros cultivos. A ver, cuando yo, por ejemplo, compro un fertilizante y me dice a mí un agricultor, Luis, es que mira, mi finca en ese lote era muy buena, yo empecé a utilizar fertilizantes y los dos o tres primeros cultivos me fue bien y luego se me fue, ya no me rinde igual. ¿Qué sucede? Hay una cosa que también pasa y es que los fertilizantes tienen cierta acidez y esa acidez al añadir yo al suelo ese producto ácido, pues básicamente lo que estoy haciendo es acidificando mi suelo y si mi pH era de 6.5 y estoy aplicando fertilizantes que me van a llevar mi pH a 5.5, pues lo que estoy haciendo es yo mismo bajo mi trabajo acidificando el suelo, dañando mi suelo y ahí es cuando te dicen el suelo se ha dañado, pero no es que el agricultor lo dañe intencionalmente porque el agricultor vive de eso, lo daña porque no entiende el concepto de los nutrientes o los fertilizantes que se van a comprar. Y por trabajar también por supuestos, ¿no? Es que mi plantita se está poniendo, ¿qué puedo darle, señor de la A? Y muchas veces quienes venden en las casas comerciales de productos químicos, pues son personas que venden, ¿no? No son científicos, no son ingenieros, no son más, son personas que venden. Por tal motivo, él escuchó que el Luis dijo que le hizo bien tal cosa cuando la producción tal y él comienza a recomendar, porque también sucede eso también en la parte médica para nosotros, ¿no? Hay que ver, por ejemplo, en el tema plátano. ¿Cuál es la extracción, por ejemplo, del plátano de nutrientes del suelo? La extracción de nutrientes, lo que sale de la finca, lo que realmente nosotros extraemos y no reciclamos, está entre el 5 y 10% de lo que nosotros sacamos de la finca. El resto, todo el pseudotallo, hojas, raquis, todo se vuelve a quedar en la finca. O sea, recuerda que nosotros del plátano solo sacamos los dedos, el resto todo se queda en la finca. Entonces, al dejar todo en la finca, se está recirculando o se está reciclando los nutrientes porque se quedan en la finca, no nos los llevamos. Entonces, lo que nosotros realmente deberíamos o lo que debemos hacer cuando tenemos el cultivo de plátano es reponer ese 5 o ese 10% que nos estamos sacando para mantener ese nivel estable de nutrientes en el suelo. ¿Cómo lo hacemos? Pues buscando fertilizantes que tengan una acidez no tan baja, sino una acidez que esté entre 6 y 6.5. Entonces, la próxima vez que vayamos a comprar un fertilizante, ¿qué debemos decirle al vendedor o a la persona o al técnico que está ahí? Bueno, ¿cuál es la acidez de este fertilizante y cuál es la influencia que va a tener en mi suelo? No simplemente decirle, deme 10 sacos, un saco, medio saco, sino ¿cuál es la influencia? Hay fertilizantes que tienen un pH que rondea entre 6.5 o va entre 6.5 y no me va a causar una afectación en mi suelo por acidez, que es lo que al final yo tengo que tenerle algún miedo o irme hacia la parte básica o hacia la parte de alcalina. Nosotros aquí lo que más estamos tratando de hacer es no llegar a la acidez. ¿Qué es lo que, cómo puedo hacer para bajar esa acidez? Ya tengo un suelo ácido, ¿cómo puedo hacer para bajar esa acidez? Con materia orgánica. Nuevamente, ¿quiénes son mis aliados para el suelo? Los microorganismos, la materia orgánica, yo empezar a añadir materia orgánica, empezar a añadir extra, aparte de lo que tengo en mi cultivo, si yo puedo conseguir desechos orgánicos de la casa, desechos orgánicos de alguien que vende productos, digamos, del mercado. De gallina mismo, si tienes un criadero de gallina. O a propósito, puedes tener un criadero de gallina enfocado en eso también, ¿no? Claro, claro. Y el tema es que esto, si por ejemplo, tengo y lo hago biocompost o lo hago compost, pues no solamente llevo ese producto crudo a mi suelo, sino que llevo un producto que al final del día ya lo llevo procesado. Y le estoy diciendo a mis suelos, a mis microorganismos, mira, ya te estoy llevando el arroz cocinado. No te lo llevo crudo, tienes que cocinarlo. No, se lo llevo cocinado. Al yo llevar un compost, ¿qué es un compost? Que lo vamos a tratar específicamente un día, pero en términos rápidos, un compost es una pila de desechos orgánicos que después de tres o cuatro meses se hace en suelo. Todo lo que se pudre de lo que puedes cocinar, cebolla o cualquier cosa como esa, y que puedas agruparla en un lado, ¿no? Más o menos para que tenga la idea, ¿no? Como idea rápida, sí. Y frutas y todas las cosas. Entonces, lo que nosotros tenemos que procurar en nuestro suelo es, primero saber qué tipo de suelo tengo. Y eso es la única forma de hacerlo es invirtiendo en el análisis de suelo, que está entre 25 y 30 dólares el análisis de suelo. Yo ya sabiendo... ¿Pero por hectárea o cómo hacen el análisis de suelo? Se hace, debería hacerse por finca. ¿Por finca? Pero, por ejemplo, si la finca es de, no sé, cuatro hectáreas. Si ya tengo una finca grande, por ejemplo, técnicamente se recomienda, si tengo más de cinco hectáreas, se puede recomendar hacer dos análisis. Pero en la parte económica, lo que recomendamos es que tú hagas el análisis en las cinco hectáreas, por ejemplo, pero que cojas muestras de diferentes lotes de la finca, de diferentes partes de tu finca, que sean uniformes. No voy a tratar de mezclar el peor lote con el mejor lote, sino que lo mejor de mi lote, hacerlo y tener el análisis de ese sitio. Y con ese análisis, sí pedir a esa misma empresa la recomendación nutricional, que ellos te lo dan, y ahí sí, también te dicen qué fertilizantes ubicar, o irme con un técnico y decir cuáles son los fertilizantes que yo puedo utilizar. No solamente químicos, sino también fertilizantes orgánicos que puedo utilizar. Al utilizar fertilizantes orgánicos, lo que yo estoy usando son fertilizantes no tan ácidos. Los fertilizantes químicos, la mayoría son ácidos, no todos, pero tienen una acidez más baja que lo que sí me ayuda es que mi suelo se acidifique y al acidificar mi suelo, lo que hago es que cambio mi pH y mi pH ya no, luego ya mi cultivo no va a ser igual. Hay un término también que hay que tenerlo, por ejemplo, claro, por ejemplo, hay agricultores que me dicen, Luis, yo voy a sembrar un plátano de dos metros por dos metros, o voy a sembrar un plátano de un metro por un metro, o voy a sembrar un cacao de un metro por un metro. Entonces, ellos lo pueden hacer. Al final, como decimos, el papel aguanta todo y el suelo aguanta todo. Pero, ¿qué es lo que realmente va a pasar en ese suelo? Cuando yo siembro muy cerca, estoy cambiando las condiciones ideales para ese cultivo. Y hay un término que debemos tener en cuenta que se llama la relación carbono-nitrógeno. La relación carbono-nitrógeno es lo que me dice a mí, ¿qué cantidad de nitrógeno, que es básico en agricultura, debo tener en base a qué cantidad de materia orgánica debo tener? Entonces, esa relación está en un término de 30 a 1. 30% de carbono, 1% de nitrógeno es lo que técnicamente hablando deberíamos tener en nuestro suelo. Pero, ¿en qué influye la relación carbono-nitrógeno? Quiere decir que si tengo mucha materia orgánica, demasiada materia orgánica, y tengo poco nitrógeno porque mi suelo no está, digamos, acto por las labores que he hecho, pues simplemente los nutrientes nuevamente no van a estar disponibles. El tema acá es disponibilidad de nutrientes. Puede que a mí, en el análisis del suelo me diga, Luis, tú tienes, en cuanto a potasio, los suelos del Carmen están pasados en potasio, tienen mucho potasio, y el plátano necesita potasio. Cuando yo voy y compro un muriato de potasio, lo que estoy comprando es algo que tengo en mi suelo. Pero, ¿por qué lo tengo que comprar? Porque no está disponible. ¿Y por qué no está disponible? Por esas cargas que no me permiten, o por ese pH que no me permite que la planta lo absorba. Entonces, nuevamente, no es solamente ir y comprar un nutriente, ir y comprar un fertilizante, sino es entender por qué lo compro y cuál va a ser el efecto que este nutriente y fertilizante va a tener en mi suelo. Aquí hay un término que hay que tener claro, o que hay que empezar a manejarlo. Una cosa es fertilización y otra cosa es nutrición. Hace varios años conversaba con unos bananeros, unos amigos bananeros, y me decían, yo les digo, oye, necesito hacer una fertilización en mi cultivo de plátano, y ellos manejan otros números, otras realidades, y me decían, listo Luis, tranquilo, ya te voy a ir el número y te voy a enviar a mi nutricionista para que te vaya tu cultivo. Y yo me quedé así, o sea, nutricionista. Y para plantas. Para plantas. Entonces, lo que él me estaba diciendo es, mira, no simplemente es ir y aplicar un fertilizante, sino es nutrir esa planta, es hacer que ese fertilizante entre a la planta, y una vez que entre a la planta, le sirva para el cultivo que tú tienes. Eso es lo que debemos tener. Entonces, ya nosotros en el Carmen tenemos que empezar a cambiar esto que ya empezó, la parte de fertilización, que empezó hace como unos 10 o 12 años, empezó la parte de fertilización. Pero hay que cambiar ese concepto, esa nutrición de nuestras plantas. ¿Cómo yo tengo que nutrir a mi planta para que ella sea lo más eficiente posible en base a las condiciones que tengo? Hay que recordar que el clima no lo voy a cambiar, el frío no lo voy a cambiar, pero sí puedo tener densidades adecuadas o otras plantas que me ayuden a que el frío sea menos extremo en mi finca. Y eso es lo que debemos ir entendiendo. ¿Cómo hago y cómo yo en mi finca veo? Por ejemplo, debajo de ese árbol mi plátano, el tallo siempre es más grande, el tallo no sufre tanto por el frío, cosecho a las mismas semanas. Ah, mi cultivo me está diciendo necesito más árboles para tener un mejor rendimiento. Eso es lo que debemos ir entendiendo, eso es lo que debemos ir observando en la finca, no solamente mirando la finca, sino observando cuál es la realidad de mi finca y por qué en ciertos lugares tengo esos rey plátanos, digámoslo así, los mejores tallos de la finca, y por qué en otros lugares tengo tallos que no son tan rey plátanos. Entonces, ya eso lo hago en base a observación. Hoy hemos hablado ya de la parte técnica, pH, capacidad de intercambio cationico, relación carbono-nitrógeno, ya en la parte suelos, en la parte técnica. Lo que nosotros debemos manejar como agricultores, ya en la parte práctica, es la mayor cantidad de materia orgánica en nuestro suelo, que con eso automáticamente el suelo empieza a regularse. Cuando yo tengo buena materia orgánica, el suelo empieza a regularse. Nosotros hicimos pruebas en el Porvenir, en un lote que había sido tractorado, que había sido, que tenía cero materia orgánica sobre el suelo. Empezamos a trabajar desde la siembra con materia orgánica, con Bokashi, que es un abono orgánico, y Violes ya en la parte foliar de esta planta. Nosotros llegamos, se llegó a la cosecha de estos plátanos con tallos muy buenos, solamente haciendo trabajos en materia orgánica, solamente haciendo trabajos con productos orgánicos. De hecho, el rey plátano del año pasado, el tallo más grande del Carmen, digamos así en plátano, ¿quién lo sacó? Un productor del Porvenir, que trabaja con productos orgánicos, que los hace en su finca, y que recibió capacitaciones, tanto del MAGAP, como de este grupo de trabajo que había en el municipio. Entonces, esta parte, la semana pasada del ingeniero Roney, hablábamos de la parte orgánica, de la parte que ellos manejan. Aparte de que es más barato manejarte orgánico, aparte de que lo puedes hacer en tu finca, y lo haces en tu finca, los productos orgánicos, si logras tener certificación que no es tan difícil, vendes a mejor precio. Entonces, cuando yo tengo menos costos y tengo mejor precio, pues amplío mi rentabilidad, que al final lo que buscamos es rentabilidad en la finca. Entonces, ser orgánico o volverte orgánico es en este momento lo mejor que le puede ir pasando a la agricultura. Y lo que está pasando en el mundo es que las personas están pidiendo cada día más, cada día todos queremos productos que tengan o alimentos que tengan menos cantidad de químicos y que sean lo más orgánicos posible o que a mi cuerpo le lleven la menor cantidad de químicos que yo introduzca dentro del cultivo, en este caso. Eso es lo que se está poniendo de modas. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por haber compartido información. Tal vez quedará información al respecto del suelo que ya tocaremos en su momento. Hay que también tocar el tema allá para futuro. ¿Qué clase de plantación me conviene plantar dentro de mi terreno? Si digo, allá en esa loma no da nada. ¿Qué me conviene plantar en esa loma? Entonces, eso sería importantísimo también porque estábamos hablando con el ingeniero Jimmy Varas a respecto de eso, ¿no? De la diversificación de qué puedo sembrar en mi finca. Y hay plantas que requieren menos agua y requieren un estrés mucho más grande, por ejemplo, de sequía, que ahí van a funcionar bien. Claro. Y en el tema suelos, ya terminando el día de hoy, lo que hay que entender es que nosotros debemos manejar nuestro suelo de tal manera que sea sustentable a largo plazo. La pregunta que debemos hacernos siempre en nuestra finca es ¿Quién viene después de que yo no esté en este mundo a cultivar en esta finca? ¿Viene mi hijo? ¿Viene mi nieto? ¿Quién viene a trabajar en esta finca? ¿Y qué le estoy dejando a este familiar o a esta persona de suelo en mi finca? Eso es lo que debemos entender. El suelo es un recurso que es finito, no es infinito, pero que podemos irlo mejorando de tal manera que se vuelva sustentable a largo plazo. Lo interesante es que los nutrientes están en el suelo y que la planta los pueda absorber. Hemos hablado desde abajo, desde lo básico, desde el suelo, para luego ya entender el por qué mi planta es o no es eficiente en este suelo. La próxima semana continuaremos con un tema, ojalá podamos tratar el tema ya un poco de agua, también para hablar de la importancia del agua dentro de este proceso agrícola. Y también vamos a hablar en los próximos días del tema clima también, cómo el clima nos está influyendo y cómo va a seguir influyendo en mi cultivo. ¿Cuáles son las influencias que tiene, por ejemplo, cuando tenemos la época de invierno acá o la época de lluvias acá y la época de verano acá, la época seca acá? ¿Y qué es lo que viene? No solamente la lluvia, sino estos cambios de temperatura, que son los que también provocan cambios, que hablábamos al principio del programa, de que mi plata no llegue o no llegue verde al mercado. Eso lo trataremos en los próximos días. Muchísimas gracias y nos estaremos escuchando, si Dios lo permite, dentro de ocho días. Muchas gracias. Muy bien. El ingeniero Luis Lor, al respecto de la actualización agropecuaria, importantísima. Recuerden que pueden hacer cualquier consulta al 098-428-1050 de Ciudad al Día. Iliana Cervantes, desde la capital de los ecuatorianos, Quito. Saludos cordiales a los amigos y amigas oyentes de ECO-FM en el Carmen, en la provincia de Manaví. Saludos en los estudios de 88.1 a nuestros compañeros y amigos, Karen Ponce, Obermendoza, Darwin Sedeño y Malena Segovia. Para mí, como siempre, es un gusto estar nuevamente con ustedes en este espacio de fin de semana. A continuación, les vamos a dar a conocer las noticias del momento. El presidente Guillermo Lazo llama a conformar un bloque económico continental. El mandatario ecuatoriano hizo un llamado el día de ayer a los países que asisten a la Cumbre de las Américas en Estados Unidos a consolidar un solo bloque económico para afrontar los problemas del continente, como la inseguridad. El jefe de Estado hizo su intervención durante la segunda sesión plenaria de la Cumbre e hizo énfasis en las metas comunes. Allí exclamó que existe la necesidad de la formación de un sólido bloque económico. Es el momento de hacerlo. El perverso ataque de Rusia a Ucrania está cambiando la geopolítica y la geoeconomía de todo el mundo. Debido a las cadenas de suministros rotas por el conflicto armado, propuso unir esfuerzos por la seguridad interna, la seguridad alimentaria, la producción y el comercio libre. Esta debe ser nuestra misión, añadió el presidente de la República, Guillermo Lazo. En otro tema, licitación para rehabilitación de refinería de Esmeraldas arranca el 13 de junio. Según esta información, el proceso de licitación para la rehabilitación integral y modernización de la refinería de Esmeraldas arranca este 13 de junio de 2022. Petroecuador invitó al proceso para la selección de un socio estratégico que participe en este propósito. La rehabilitación se logrará mediante la construcción y puesta en marcha de un tren de alta conversión. Este ayudará en el procesamiento del residuo de crudo producido en la planta actual, también en la mejora de la calidad de combustible para el consumo nacional. Anteriormente, Ítalo Sedeño, gerente de Petroecuador, explicó que con ello se lograría un 98% de crudo transformado en producto limpio. Entre tanto, que Quito se quedará sin 414 paradas de buses. Según esta información, el municipio de Quito informó el día de ayer el término de contrato con la compañía de publicidad Sarmiento S.A. por un supuesto incumplimiento por parte de la empresa. En rueda de prensa se informó que la empresa publicitaria, encargada de colocar 414 módulos de parada de bus en las principales vías del distrito desde el año 2018, no ha cumplido con su contrato. No ha cancelado al municipio las regalías obtenidas en la explotación de publicidad y espacio público por un monto superior a los 6.6 millones de dólares. Sandro Vallejo, procurador metropolitano, indicó que el concesionario apenas pagó el 1.7% para el uso y explotación publicitaria del valor total adeudado. Vallejo informó que se aceptó la mediación a la empresa hace un mes. Sin embargo, Sarmiento inició una acción constitucional en el puerto principal. El juez de la audiencia fue declarado incompetente. Los actos y efectos jurídicos son en la capital ecuatoriana. La empresa ha apelado a la Corte Provincial de Guayaquil y que se espera también su pronunciamiento. Finalmente, ¿conozca cuáles son las sanciones que existen por pelearse en la vía pública? Luego del enfrentamiento entre policías y agentes metropolitanos de tránsito, representantes de ambas instituciones se reunieron y calificaron lo sucedido como un hecho aislado y aseguraron que no se afectó la relación entre ambas instituciones. La Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Tránsito de Quito trabajan articuladamente por la seguridad vial y ciudadana. Lo suscitado el día jueves es un hecho aislado, el cual no compromete el orden, respeto y compromiso de servicio, señaló la Agencia Metropolitana de Tránsito en un comunicado emitido a través de Twitter. La pelea entre los uniformados se registró el pasado jueves 9 de junio de 2022 en el Centro Histórico de Quito. Según imágenes difundidas en redes sociales, los policías y agentes protagonizaron incidentes en la calle Venezuela. En un video se ve cómo se empujan entre sí alrededor de un taxi y una grúa. Más de 25 agentes de ambas instituciones se enfrentaron con toletes, escudos, golpes y gas pimienta. En el video se observa a uno de los agentes metropolitanos que se aparta del lugar del enfrentamiento. Se toca los ojos, se quita la mascarilla y hace mucho esfuerzo por respirar. Con esta información nos despedimos. Para Eco FM, en el Carmen, en la provincia de Manaví, informó desde la capital de la República y Liana Cervantes Lima. Que tengan un excelente fin de semana. Revisa nuestro contenido actualizado en Facebook. Ciudad al día. De regreso para continuar con más información. Ahora sí, hablemos de salud, Karencita, porque es importantísimo en estos tiempos. Claro que sí, siempre es importante. No solamente ahora ni antes. Siempre, siempre ha sido importante hablar de salud. Y ahora más que nunca, pues, hablar de un tema que en su momento fue tendencia, que en su momento fue preocupante y es el COVID-19. Porque ya se dio a conocer esta semana, la ministra Garzón dio a conocer que hay un repunte de casos. Así que si usted creía que todo estaba tranquilo, pues no tan tranquilo como parece. Pero bueno, para esto vamos a despejar las dudas con el doctor Joshua Kulkay, quien nos acompaña el día de hoy. Hola, Karencita, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Over, muy buenos días. Buenos días a toda la comunidad de la ciudad del día. Estamos acá una semana más acompañándoles. Y el día de hoy vamos a analizar un poco la situación que está ocurriendo con la COVID-19 en el país. Claro que sí, doctor. Veíamos en los titulares y también en los indicadores que se pasó de 62 a 732 casos diarios de COVID-19. ¿Esta situación a algunos alarma, a otros no? Usted como doctor y epidemiólogo, ¿esta situación está para alarmarse o no, doctor? Bueno, siempre hemos dicho que es importante hacer una correcta comunicación del riesgo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se retiró el tema de las vacunas, decíamos, ¿cuál es el riesgo real? Tenemos un riesgo de que un virus todavía está circulando acá. Tenemos nosotros la cepa Omicron, la B1 y B2. Sabemos que a nivel mundial está circulando B4, B5 y que de esta es la B4, tiene un comportamiento similar a la variante Delta, que sí es muy agresiva, ¿no? Vemos nosotros que hay muchísimos casos y lo alarmante de esos casos es que son los que se reportan. Y los que no se reportan, estamos calculando o estimando que por cada caso reportado hay 10 que no se reportan. Es decir, que la cifra que tú acabas de dar, carencita, probablemente tendríamos que multiplicarla por 10 y habremos tenido un incremento de cerca del 700, 800% de casos. Esto obviamente obedece a que la gente no está utilizando mascarilla. El mismo ministerio dio pauta para que no se lo haga. Sin embargo, sí dejó unas recomendaciones explícitas como que en el transporte público se lo haga, como que en instituciones de salud se lo haga. Pacientes que si tienen síntomas respiratorios, por favor, utilicen mascarilla. Y yo estos últimos 15 días he estado dando mucha consulta de síntomas respiratorios en mi consultorio. Sin embargo, el paciente ya sin mascarilla. Me toca decirle, tenga, por favor, use la mascarilla. Probablemente saliendo del consultorio se la vuelve a quitar y anda por ahí contagiando a la gente. Claro, justamente ese tema quería topar, que quizás esto se deba a la flexibilidad que se dio en algunas medidas que habían, como el uso de la mascarilla. Porque hay personas que ya van en el bus, no la utilizan, van a un hospital, no la utilizan. Y sobre todo, pues no hay mayor control. No existe mayor control. Igual se dejó de lado el tema de las vacunas. Me imagino entonces que se debe a todo esto, este repunto de casos. Así es, Karencita. Sin embargo, recuerden, siempre recuerden que se dio la pauta para el no uso de mascarilla, pero también se asignaron corresponsabilidades, ¿no? Que recaen mucho en la conciencia del ciudadano, en la responsabilidad del ciudadano. Yo siempre les he dicho que si pudiésemos tener la tecnología para rastrear los pacientes con los que usted tuvo contacto, al cual usted toseó, estornudó, tuvo contacto porque usted estaba enfermo, y uno de esos pacientes murió, yo creo que haríamos mayor conciencia, ¿no? Pero se dio la corresponsabilidad. Si usted está con síntomas, debe usar mascarilla. No hay otra explicación, ¿no? No hay otra justificación. Cuando yo veo un paciente sintomático respiratorio en mi consulta, en la calle, y lo veo sin mascarilla, pues entonces estoy viendo yo un irresponsable. Por parte de nosotros. Es un irresponsable porque se dijo, no use la mascarilla, pero si usted está con síntomas respiratorios, y hoy creo que si regresas a ver, 7 de cada 10 personas están con síntomas respiratorios. Dicen, doctor, esta gripe tiene 15 días, no me pasa. Bueno, probablemente no fue gripe, lo que tuvo fue COVID. Y estamos viendo que es un cuadro un poco agresivo, que es un cuadro que no solamente se queda con los síntomas clásicos de la gripe, estornudo, resfriado, dolor de cabeza. Justamente eso, doctor. Quería que usted nos aclare cómo diferenciar estos síntomas, porque siempre nos queda esa duda, ¿no? De si será gripe, será COVID, si será resfriado. Sobre todo, siempre se sabe confundir el resfriado con la gripe. Entonces, aclárenos este tema para que nuestros oyentes sepan cuáles son las diferencias, porque dicen, no, no es COVID, solamente es una simple gripe. Bueno, te puedo decir que el médico que más sabe de COVID en el mundo puede ser Anthony Fauci, y Anthony Fauci debería recurrir a una prueba PCR para saber si es COVID o no es COVID. Los síntomas son muy parecidos. Los síntomas son muy parecidos. De ahí nace la predisposición que tenemos, sobre todo los epidemiólogos, es decir, que toda gripe hasta que se demuestre lo contrario es COVID. Por el alto índice de contagio, por el alto índice de reproducción que tiene este virus, tiene un índice R sub 0 de 3, más o menos, mientras que el de la gripe es de 1.2. El del COVID clásico fue de 2.5. Actualmente, con el número de contagios que estamos viendo, estamos viendo ya ciudades en el que el índice R sub 0 es de 3. ¿Qué es el índice R sub 0? Es decir, una persona tiene la capacidad de contagiar a 3 más, mientras que con la gripe era de 1 o 1.5 más. Eso es una rápida reproducción. Y en cuanto a síntomas, todo COVID empezó siendo leve. No sé si tú conociste a alguien que falleció por COVID y te aseguro que empezó con gripe, con resfriado, con estornudo, por ahí una tosecita, una fiebre y luego se fue complicando poco a poco. Entonces, es ahí cuando el paciente llega a la consulta y uno le dice mira, esto tiene cara de COVID y me dice, doctor, pero yo estoy vacunado, ¿para qué me voy a hacer la prueba? Entonces, no tienes el apoyo del laboratorio clínico para decir sí, efectivamente es un COVID. Entonces, son pacientes que se te quedan fuera de la estadística. Yo he atendido cerca de 80 pacientes en estos 15 días con síntomas respiratorios. Solo 5 se han hecho la prueba y los 5 les salió positivo. Y se hicieron las pruebas porque tocó explicarle, decirle, mira, tú eres un paciente de riesgo, tú eres un paciente con esta enfermedad, eres un paciente que apenas tiene una vacuna, por favor, esa te la aprueba. Positivo, bueno, iniciamos tratamiento y gracias a Dios todo está bien. Pero la realidad es esa. La realidad es que tenemos cerca de un 340% de incremento de casos, ciudades donde el virus está circulando durísimo, ¿sí? No se diga acá el Carmen que se ha complicado un poco por el tema del clima también. Y no se están haciendo las pruebas. Entonces, sí, ese número que tú tienes ahí probablemente hay que multiplicarlo por 10 y ya no será 300 y pico. Tendremos un incremento exorbitante. Se hicieron los cálculos de los casos reportados, por ejemplo, en Guayaquil. En enero, perdón, en marzo 2020, hace dos años, se reportó 4.000 y pico de casos al día. Esos mismos 4.000 y pico de casos al día se reportaron esta semana en Guayaquil. La gran diferencia es que por cada 4.000 y picos que se enfermaron en 2020 se morían 170 pacientes por semana. Hoy están muriendo el 0.4%. Es decir, no ha muerto un solo paciente todavía por COVID-19. Y esto se debe a la vacunación. Exacto. Gracias a la vacunación. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Si estamos viviendo un tiempo en el que hay un repunto de casos tan agresivo, en el que el ciudadano no está haciendo conciencia, no está asumiendo la responsabilidad que se le dio, ese libre albedrío que se le dio, que no somos dioses nosotros, no para dar libre albedrío, pero esa facultad que se le dio al ciudadano de que ande libremente gracias a un plan de vacunación exitoso, porque yo lo reconozco, el plan de vacunación fue exitoso. Pero si tiene síntomas respiratorios, si se va a subir a un bus o a un colectivo, si está enfermo, si alguien en su casa está enfermo, si tiene sospechas de COVID-19, por favor, use mascarilla. Las mascarillas ya no valen 3, 4 dólares, 5 dólares, 10 dólares, como llegó a valer en el 2020. Las mascarillas realmente son económicas al momento. Y no usarla sí es un acto tremendo de irresponsabilidad. Doctor, existen varios testimonios, he escuchado algunos, he leído otros, donde comentan personas que se han contagiado ahora último y dicen, bueno, yo recién me vengo a contagiar luego de que pasé todo ese tiempo de pandemia donde estaba fuerte la situación, recién me vengo a contagiar y no he escuchado uno, he escuchado algunos. En el Carmen, usted que está más cerca de esta, situación, de esta realidad, ¿cómo está la situación? También pasa lo mismo, se están contagiando quizás más las personas que no se habían contagiado, o también surge la duda de, a la final, ¿se terminarán contagiando todos? ¿O cómo funciona? ¿Existe alguna explicación sobre esto? Bueno, yo he tenido algunos pacientes que me dicen, doctor, yo no he tenido COVID en todos los dos años, pero después de una correcta anamnesis me dicen, ah, no, ¿sabes qué? Si tuve un periodo de tiempo en el que, no sé, me sentí medio mal, por ahí perdí el olfato, pero nunca tuve gripe, entonces para mí no fue COVID. Al final de la anamnesis, que es el cuestionario o el interrogatorio que realiza el médico, el paciente, te das cuenta que probablemente sí tu COVID. O incluso, recuerda que existen los pacientes asintomáticos. También. Al final del día, ¿todos nos vamos a terminar contagiando? No lo sé, no lo sé, porque la teoría epidemiológica te dice que no. Que llega un momento en el que la gran mayoría se contagia, o la gran mayoría ya es inmune, y se crea la famosa inmunidad de rebaño. Y eso frena el contagio de los menos susceptibles. Ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos en Ecuador? Más de 90.000 muertes en exceso durante toda la pandemia, es decir, cerca de 90.000 ecuatorianos que eran susceptibles y que podían morir por COVID-19. Ya se murieron, lamentablemente. Entonces tenemos menos susceptibles, es decir, menos gente que corre el riesgo de morir. Y los que aún quedan, ya están vacunados. Y los que aún quedan, se pueden poner tercera y cuarta dosis. Es decir, ¿se van a morir? Probablemente no. ¿Pero se van a contagiar? Por supuesto que sí. Desde un principio se dijo, la vacuna tiene una característica inmunizante. No es esterilizante. Creo que es la tercera o cuarta vez que voy a explicar esto aquí en la radio, si me lo permiten. Sí, claro que sí. Es decir, la vacuna que se pone, todas las vacunas que se ponen para la COVID-19, son vacunas inmunizantes. Es decir, te la pones y en un periodo de tiempo determinado, que puede ser de tres a cuatro semanas, esa vacuna crea una inmunidad. Tu cuerpo, ante los componentes de la vacuna, sea este ARN, sea este un vector viral, sea este un virus atenuado, va a crear una respuesta inmunidad que a través de la respuesta inmunológica de tipo adaptativa, crea una memoria para que luego cuando te expongas en la calle, en la reunión con tu familia, con tu familiar que está enfermo, cuando tú te expongas, pese a que te contagies, no te agraves y no te mueras en la parte respiratoria. ¿Y por qué hago énfasis en la parte respiratoria? Porque sabemos que existe algo que se llama síndrome post-COVID, que el COVID no es solamente un virus que ataca al sistema respiratorio. Por su forma fisiopatológica, por su forma de atacar el cuerpo, puede atacar muchos órganos más. Pacientes que hemos tenido trastornos del gusto durante muchos meses, pacientes que han tenido deficiencia cognitiva, doctor, no me acuerdo dónde son las cosas, no me cuesta concentrarme, doctor, me duele el hígado, se me hincha el estómago, estoy reteniendo líquido, he quedado con una fatiga terrible, me canso y me dio COVID hace mucho tiempo y lo que me dio fue apenas una gripecita. Entonces, sabemos que las vacunas van a evitar que llegues a una unidad de cuidados intensivos, van a evitar que te mueras, pero si tú tienes sobrepeso, tienes obesidad, tienes comorbilidades como hipertensión, obesidad, diabetes, cáncer, oye, no la vas a pasar también, ¿no? No la vas a pasar también. Al final del día, la gran mayoría de la población se va a contagiar y la tranquilidad que tenemos nosotros es que si tenemos vacunada a la gran mayoría de la población, muchos de ellos no van a morir. Pero sabemos, estamos estimando que de a uno a dos años más en adelante, vamos a tener pacientes con patologías crónicas secundarias a la COVID-19 y las estamos viendo, las estamos viendo en consultorio. Entonces, recuerden, la vacuna es inmunizante, no es esterilizante, es decir, no evita que te contagies, evita que te mueras. Y ahí ya depende de ti si estás actuando de una forma tan inconsciente que te estás exponiendo a cada momento al virus. Estás saliendo, tienes reuniones, el virus sigue circulando, hay un notable repunte, un repunte agresivo que si no fuese por la vacuna estuviésemos en este momento recogiendo muchísimos cadáveres en las calles. Y doctor, ¿y en cuanto a síntomas sigue siendo igual que antes o ya con la vacuna pues son síntomas menos fuertes? Correcto. Cuando tú tienes, cuando te contagias, acuérdate que a inicios de la pandemia, ¿qué decíamos? Tienes que esperar unos 15 días para hacerte las pruebas de anticuerpos porque necesitas que tu cuerpo reaccione al virus, cree los anticuerpos y ahí nos enterábamos de que tenías COVID porque no existían todavía las pruebas PCR o no existían las suficientes como para tenerlas a la disposición de la población. Ahora no, la intención de la vacuna es esa, ¿no? Que apenas tú te tengas contacto con el virus, te hayas contagiado, tu sistema inmunológico realiza una respuesta mucho más rápida, mucho más efectiva, mejor coordinada. Eso es lo que evita que luego se desarrolle esta famosa llamada cascada inflamatoria que luego pasó a ser llamado síndrome inflamatorio multisistémico y luego volvieron a cambiar de nombre. Pero bueno, evita que ocurra esto y esa es la razón de la vacunación y por tanto ves pacientes con síntomas menos agresivos. No, doctor, esto es gripe. Obvio, porque tiene síntomas de gripe. Pero si no estuvieras vacunado probablemente estarías con tos, con dificultad respiratoria y con tanta cosa. Entonces es importante, fundamental que se entienda que ante los síntomas respiratorios se acuda al médico, no se automedique y en lo posible se practique una prueba de detección de SARS-CoV-2, sea esta mediante prueba de antígeno o prueba PCR para poder diagnosticar y determinar. Si usted tiene un familiar, población de riesgo dentro de su casa, un adulto mayor, un hipertenso, un diabético, un niño menor de 5 años que no está vacunado. Hay que coger un poquito más de conciencia y salir protegido a la calle. Y si está con síntomas respiratorios, mantener las protecciones dentro de la casa, la casa ventilada y practicarse la prueba. No solo que nos ayuda a nosotros a tener una mejor estadística, una mejor vigilancia epidemiológica, sino que nos ayuda a establecer mejor los cercos epidemiológicos dentro de la casa para que no haya un contagio masivo. Muy bien, doctor. Bueno, ya para finalizar, unas recomendaciones a nuestros oyentes sobre esto de las medidas del COVID. Pues usted ya lo ha dicho, se flexibilizó algunas medidas como fue el uso de la mascarilla, pero eso no quiere decir que si usted tiene gripe, va por el mundo ahí estornudándole a todas las personas que andan en la calle. Oye, incluso el uso de la mascarilla dentro de los buses aún se mantiene, pero pues hay personas que ya les da igual. Exacto, exacto. Yo he tenido que reprender a algunos pacientes en el consultorio porque llegan sin mascarilla. Llegan doscientes y están sin mascarilla. No, aquí no se los puede atender. A veces ni siquiera se tapan. La recomendación que se puede dar en este momento es vacúnese. Tiene una dosis, vaya, póngase la segunda. Tiene dos dosis, vaya, póngase el refuerzo. Tiene criterios de riesgo para cuarta dosis, vaya, póngase la cuarta dosis. Vacúnese. Solo una persona que haya estado metida en una cueva en los últimos dos años, se podría tomar el atrevimiento y la osadía de decir que las vacunas no funcionan. Estamos viendo más casos que en el inicio del 2021, más casos que en el inicio del 2022. Y vemos que no estamos recogiendo cadáveres en las calles. Y eso es gracias a la vacunación, gracias a ese modelo exitoso de vacunación que existió. Entonces, por favor, vacúnese, vaya, póngase la tercera, la cuarta dosis, la que le corresponda. ¿De acuerdo? Si está con síntomas respiratorios, use mascarilla. Sea responsable. Le repito, si hubiese la tecnología para que usted sepa cuántas personas contagió porque no usa mascarilla y cuantas se murieron, quizás habría más conciencia. Pero esa tecnología no existe. Por lo tanto, apelamos a la sensibilidad, a la humanidad de cada ciudadano de que si tiene síntomas respiratorios, por favor, use mascarilla. Si tiene que acudir a algún lugar concurrido, use mascarilla. Lávese las manos, mantenga distanciamiento social. Sí, ya se pueden hacer reuniones, puede farrear, pero no es necesario que farreara toda la semana. Leer un libro también de vez en cuando no hace daño. Y quedarse en casita. Quedarse en casa también. Muchas gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy y aclararnos sobre este repunte de casos de COVID-19. Gracias a ti, Karencita Over, les mando un fuerte abrazo. Recordarles que estamos atendiendo aquí en El Carmen, de lunes a sábado. Nos cambiamos de consultorio, estamos junto al Hospital Básico del Carmen en la calle Equito y 3 de Julio. Como saben, hay series pacientes, bajando la lomita. Ciudad al Día, la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés. Con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular. Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento. Seguimos, gracias por estar con nosotros. Antes de avanzárselos, que se nos pierdan estos saluditos. Saludos, saludos, saludos para el cumpleañero del día de hoy, Fernando Ismael Jaramillo Villaprado, que si es posible le grabe. Ahora déjame acordar el nombre mientras grabo el audio. Felicidades al cumpleañero Fernando Ismael Jaramillo Villaprado, que hoy está celebrando un año más en compañía de toda la familia, gallinita criolla, dulces criollos y todo lo que se da aquí en El Carmen y en Manaví. Felicidades. Por acá también tenemos otro saludito. Hola, bendiciones, buenos días. Ya estamos listos con nuestro emprendimiento. Encebollados, la carreta, la figura. Un saludo para mis amigos y clientes en general. Y otro saludo para mi compañera Kenia Góngora, que estuvo de cumpleaños. Felicidades. Gracias y un hermoso sábado. Muchas felicidades. Rica comida. Claro que sí, rico ceviche. Y otro lugar donde hay una rica comida, que esta semana estaba haciendo un trabajo por el porvenir, y alguien me dijo, vámonos para casito. Y nos fuimos tras el parquecito que hay ahí. Y ahí está en la esquina una señora a la orilla de una cubierta. La señora se llama Vegita Zambrano. Ella tiene un puesto de comida muy rica, deliciosa, en el porvenir. Empanadas, comida criolla. Bueno, así que si quiere saber de lo que le estoy hablando, vaya. Cuando vaya a la manga del cura, usted pasa el primer muro, pasa al segundo muro, llega justo a la entrada de la cuadra, se mete a la izquierda, al fondo. Ahí, ni parece que fuera un restaurante delicioso, pero ahí está, en una casa. Muy bien, muy bien. Gracias a todos nuestros oyentes que están ahí, siempre conectados con nosotros. Ahora sí, nos vamos. Ahora sí, vamos a avanzar. Y lo que tenemos nosotros que dar a conocer son hechos lamentables. Ya nosotros decíamos en emisiones pasadas qué lindo que el Carmen no sucedan cosas como lo que está sucediendo a nivel Ecuador, pero lamentablemente nuestra felicidad no duró mucho. Claro que sí. En lo local, asesinan a un hombre el pasado domingo 5 de junio, aquí en el Cantón. Luis Fernando Moreira, de 26 años, perdió la vida luego de que le propinaran alrededor de cuatro balazos mientras comía papitas en un local que queda en la avenida 3 de julio. El teniente coronel de la policía, Mauricio Valladares, en su informe semanal, nos brinda más detalles sobre este caso. Ya, listo, esperemos un ratito. Estaba atendiendo a Darwin, que ya está preparándose también para las ocho de la mañana al respecto de la revienta de las ventas. Ahora sí, ya lo tengo aquí. Un hecho de violencia criminal se lleva a una hipótesis este momento que posiblemente sea un tema sentimental. Es una persona, hasta donde los datos preliminares se tiene, es del Cantón del Santo Domingo. Es un ciudadano comerciante. Este hecho se dio a eso de las 20 horas 30 en la avenida 3 de julio. Entonces, la dinasera criminalística levantaron ya indicios y se están trabajando en el barrido de la información de cámaras y de otras actividades propias al evento que se tienen que desarrollar para dar con los responsables de este hecho criminal. También estamos emprendiendo operativos con personal de tránsito para seguir verificando. Y también hay que sacarnos del pensamiento de que nosotros en las áreas rurales nosotros podemos conducir una motocicleta sin haber obtenido los sitios de habitantes, sin tener el casco de seguridad, o bien el tema de los vehículos. Hay entonces el informe de la policía sobre este acontecimiento. Además, un llamado de atención también para las personas que conducen su vehículo, si puedan hacerlo con regla. Claro que sí. Y en menos de tres días, pues, se reportó un muerto y un herido, pues, producto de una balacera frente a la terminal terrestre del Cantón El Carmen. Vamos a dar lectura a una nota que preparamos nosotros. Según el teniente coronel Mauricio Valladares, el suceso que dejó un muerto y un herido ocurrió cerca de las 21 horas 15. La víctima mortal se trataría de Marcos T., de 47 años, y el herido Jefferson Fabricio. Personas que se encontraban en el sector manifestaron que se escucharon más de 30 detonaciones, mientras que la policía confirmó que en el lugar encontraron más de 15 casquillos calibre de 9 milímetros. Los sospechosos se movilizaban en un vehículo. Hasta el momento no han sido identificados. Personal del Cuerpo de Bomberos del Carmen trasladó al herido hasta el Hospital Básico del Carmen, pero por su gravedad fue enviado a Santo Domingo bajo resguardo policial. Este es el segundo hecho violento que se registra en el Cantón en lo que va del mes de junio. El domingo 5, como lo dimos a conocer, la víctima fue identificada como Luis Fernando. Y un dato adicional, los dos crímenes se han dado en horas de la noche alrededor de las 20 horas y 21 horas. Muy lamentable. En la avenida 13 Julio, un lugar o una zona o un espacio que se está dando mucho el tema de la edificación de restaurantes, lugares para pasar con la familia. Y ahora con estos sucesos, pues uno se pregunta, ¿será seguro salir con mi familia a estos lugares? No sé. Bueno, por otro lado, ante el tema delincuencial que se está viviendo en Ecuador, pues el gobierno nacional, tomando siempre esas medidas extraordinarias, y lo estoy diciendo entre comillas, dijo pues, señores, solamente una persona en moto, nadie más podrá andar, más de una persona no podrán andar en moto. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito aprobó el reglamento para la transportación de personas en motocicletas. La reunión de las autoridades se realizó en el Palacio de Carondelet y el ministro de Transporte anunció la decisión principal. Una vez publicado el reglamento, que de hecho ya está publicado, solo una persona podrá circular en motocicletas a excepción del traslado de cónyuge o conviviente en unión de hecho, hijos o hermanos, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, y menores de 12 años. Entonces, ahí está pues este nuevo reglamento que... Ay, que ya hay videos memes. Ya hay memes sobre esto. Y son videos reales memeados. Memeados. No diga esa palabra que se escuchó horrible. Son videos que hicieron memes. Son videos en donde se puede ver... Un agente de tránsito llega y le dice, a ver, pues, méteme sus papeles, no puede andar más de una persona en moto. No, pero ella es mi esposa. Seguro que es su esposa. A ver, déle un besito para comprobar. Le da un besito. No, no, no vi nada. Sáquenle el casco y dale otro besito más intenso. Oye, qué cosas. A ver, ustedes están escuchando esto y pareciera que mi compañero bromea, pero no. Es verdad. Es la realidad. Eso está pasando. O sea, si están las mismas autoridades, si están los mismos agentes, bromean con este tipo de cosas, nos van a seguir... No va a cambiar nada. ¿En qué mundo estamos? Decía la abuela. Sí, ¿en qué mundo estamos? Esto no va a cambiar. Así que esto pasa también, por ejemplo, con la ley del uso progresivo de la fuerza que estaremos hablando más adelante. Mientras tanto, la actual gasolina super. Sí, pero eso es la gasolina. Déjame terminar porque todavía no me he terminado analizando esta situación. Todavía tiene la espina. Me parece todavía medio raro. Ahora, ¿cómo compruebo que tú eres mi hermana, que no eres mi hermana, que eres mi hija, que no sé qué? O sea, tendrán que pedirte cédula, ¿no? Y también hay hermanos que roban. Ahora, hay otra cosa. Hay familias que se dedican a delinquir, a robar, a sicariar. O sea, ya es un negocio familiar. Ando con mi hermano. Pero no importa. Más allá puedo matar, ¿no? No sé. Hay cosas terribles. Por ejemplo, hay pueblos más pequeños, sobre todo, hay padres que llevan a los niños en las motocicletas a la escuela. Entonces, etc, etc. Entonces, son cosas así que uno se pregunta, pues, ¿dónde están estos manes losers? O sea, ¿dónde están metidos? ¿Qué están haciendo? Pero bueno, vámonos a otra parte también. Este es otro de los temas también que ha dado que hablar en esta semana. A ver, ¿súper desaparece o no desaparece? Porque me dice que desaparece y no desaparece. Y sigue estando ahí. La gasolina super de 92 octanos, que actualmente se comercializa a escala nacional, dejará de venderse desde el 12 de septiembre. Así lo aseguró Rafael Armandis, jefe corporativo de operaciones de Petroecuador. La estatal petrolera presentó su plan de nuevas gasolinas, supuestamente nuevas, Eco Plus 89 y Super Plus, que es la que vendría a reemplazar a la Super, a los medios de comunicación este 7 de junio. O sea, lo dio a conocer a los medios. Su costo, según información de Petroecuador, será entre 6 y 7 centavos más que la super actual. La gasolina super va a desaparecer el 12 de septiembre y como Petroecuador vamos a comenzar a comercializar una super premium de 95 octanos, señaló Armandis. Mientras que la venta de Eco Plus de 89 octanos es un plan piloto que iniciará el 12 de julio en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Entonces, bueno, mientras tanto, DSL y Extra y Ecopaís se comercializarán a escala nacional en precios congelados de 1.90 y 2.55 respectivamente. Entonces, eso es lo que se hacía el análisis. No, nos quieren vender la idea de que es una nueva gasolina. Ajá. Con... Pero en realidad lo que sube son octanajes. Octanajes, eso sí. Porque ahora, ¿qué sucede con la desaparición de Super? A ver, ¿qué sucede con la desaparición de la Super? Sí, desaparece la Super. Eso está correcto. Pero desaparece la Super de 92 octanos. Así. Esa es la que se va. Claro que sí, solo el nombre. En realidad, porque... Sería Super sigue quedando y le ponen plus como para sonar más bonito. Le ponen plus y porque tiene más octanajes. Y porque tiene tres octanajes más. Nada más. Y porque cuesta un poco más. Seis centavos, ¿no? Seis y siete centavos. Bueno, ahí estamos entonces con el tema de gasolina. Son las ocho, dos. ¿Qué más tenemos? Porque ya Darwin está que me pide paso. Bueno, vamos con Darwin y al final les hablaremos sobre el uso legítimo de la fuerza, que es un tema que les debemos y que tenemos pendiente. Darwin Cedeño, reporta en vivo. Darwin Cedeño ya está haciendo calle. Buenos días, ya se encuentra con nosotros. Ahí escuchamos ya los platos, peroles, tazas, cuchillos. No sé qué está haciendo en realidad Darwin Cedeño. ¿En qué lugar del Carmen se encuentra? Buenos días. Buenos días. En esta situación, perdón, en esta ocasión, licuadoras, vasitos, porque estoy en un lugar donde muchas personas que pasan por el Carmen de aquí van a Santo Domingo. Personas de Quito vienen por acá, pero bueno, vamos a dialogar con las personas que nos atienden aquí, por favor. Buenos días. Buenos días. María Zambrano. ¿El nombre local? Pingüino al Paso. Pingüino al Paso. Bueno, muy bien. Bueno, estamos en los puestos de batidos que están frente al parque de nuestra ciudad. Ya muchos lo conocen y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, es bonito compartir y también, bueno, vamos a dejar que nuestra amiga por aquí nos dé a conocer la variedad de batidos que ofrecen ustedes. Muy buenos días. Nuestro local de Pingüino al Paso le ofrecemos los batidos que son de mora, aguacate, guanábana, melón, maracuyá. También como tenemos los especiales que son decorados, tostadas, batidos. O sea, hay variedad, batidos normales y los especiales. Sí. Sí, sí. Listo, ahí también las tostaditas. Bueno, ahí también la parte donde usted puede venir a disfrutar, bien cómodos. Ah, ya le estamos a esperar a un cliente para que esté bien cómodo. Oiga, yo no sé, yo no sé si usted o ustedes aquí. Hay un batido que también le pone un poquito, que le dicen el batido exótico. Háblenos de ese. Sí, el borjó completo. ¿Qué lleva, qué lleva? Lleva huevo de codornillo, huevo criolla, aguacate, extracto de malta, un poquito de aliñado. Oiga, yo no sé si pensar si voy a estar activo o voy a dormir. Estar activo, 100%. ¿Usted lo ha comprobado? Sí. ¿Y si funciona? Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, la atención desde aquí, de este lugar, ¿de a qué hora? ¿Qué horas? De 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Hasta las 12 de la noche. ¿Todos los días? Todos los días. Bueno, muy bien, entonces. ¿Algo más que haya adicional por aquí para que también las personas que visitan, como le hemos dicho, no solamente a la persona de aquí del Carmen, sino que los turistas más que todo vienen a disfrutar porque dicen, voy a tomar los batidos del Carmen. Sí, solamente tenemos batido y tostada y adicional, pues un cafecito si desean a la gente, a veces por el frío. O sea, yo que soy el cafetero, yo sí puedo venir aquí. Sí, fue el tamán. Ya, entonces hagan la invitación a todos los oyentes de 88.1 Ciudad al Día FM para que se acerquen y vean el letrero que dice pingüino al paso, ¿no? Pingüino al paso, sí. Y los invito a todos a consumir acá en el Carmen frente del parque central, que vengan a consumir los batidos. Son deliciosos y ricos. Vas a iniciar pingüino al paso. ¿Y cuál es el recomendado? Los especiales y los borrojó completo. Para mí que así le ha funcionado porque le veo que lo está recomendando, ¿eh? Claro, sí funciona eso. Muy amable, entonces. Muchas gracias, compañeros. Allá en estudio, ya lo sabe. Entonces, mi estimado Overcaden, que usted, bueno, más que todo Karen, que anda por allí con los sabores a la orden del día. Estamos acá en el centro del Cantón del Carmen, en la avenida Chone, frente al parque central, aquí pues en un lugar de batidos pingüino al paso. Ya lo sabe entonces, muy conocido, pero no está de más de hacerle llegar a todos ustedes también la variedad de exquisitez que hay en sabores batidos. Desde aquí, el parque central, el lanzamiento revienta las ventas. Gracias, Juan Darwin Cedeño. Revienta las ventas, importantísimo. ¿Cómo hacer que nosotros vayamos allá? 098-428-1050. 098-428-1050. Esto no le cuesta nada porque enseguida llegamos nosotros. Ay, pero ¿cuánto me va a costar? Nada. No le cuesta nada. Lo que queremos es que usted se levante, que siga produciendo, que siga desarrollando y que su emprendimiento pues tenga más acogida, como ya lo está comprobando nuestro amigo de la parroquia 4 de diciembre, que a propósito, pues a partir de la entrevista ya tenía clientes, pero le llegaron más, así que eso está buenísimo. Muy bien, seguimos con más información y este tema teníamos que tratarlo muy independiente del resto, porque hay que analizar ciertas situaciones sobre la ley del uso legítimo de la fuerza o progresivo del equipo de seguridad, o en este caso, la Policía Nacional. Una ley que ya existía. No, bueno, estaba en el COIP. Estaba, sí, en el COIP. Está en el COIP. Está en el COIP. Y, pero ¿qué tan uso se le estaba dando de aquello, no? Que ese sería el punto, ¿no? Y porque generalmente los policías tratan de no hacer este uso progresivo porque tienen que hacer informes, papeleos, tomar fotografías y ya hemos visto, ¿no? Que al término de todo, el relajo que ellos se montan, que ellos tienen que pasar, el bochorno que tienen que pasar, le entregan y el juez le dice, está libre. Vamos a dar lectura de cómo fue la aprobación de esta nueva ley a las 16 horas 46 minutos del día martes 7 de junio. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza con 104 votos. Con esta norma se busca normar el uso legítimo y excepcional de la fuerza por parte del Estado para proteger los derechos, libertades y garantías y precautelar el derecho a la seguridad. El debate del proyecto de ley comenzó ya hace una semana y se retomó el día martes en una jornada que desde el principio hubo cuestionamientos por parte de los legisladores de Pachacútic, quienes no apoyaron los artículos que se refieren a la protesta social y pidieron que se eliminen a su juicio en este tema. Quedan abiertos ciertos temas a la discrecionalidad de la policía. No podemos confiar en que aquí se pongan excepcionalmente cuando ya sabemos que eso simplemente se convierte a la venta para que luego se haga tabla rasa de la norma, indicó Salvador Kishpe. El objetivo de Pachacútic era que se suprima la propuesta de los artículos 22, 23, 24 y 25 relacionados al despliegue de la Policía Nacional durante las protestas. No obstante, para el bloque oficialista el proyecto era muy importante para la seguridad del país. Bueno, es una ley que tiene alrededor de 77 artículos, o sea que hay que analizar todos esos 77 artículos, pero nosotros hemos hecho un resumen, hemos ya visto el análisis de unos especialistas, también otros periodistas tuvieron ya una conversación más profunda sobre este tema y ellos se explican, por ejemplo, con este artículo relacionado al despliegue de la Policía Nacional durante las protestas, es uno de los más controversiales y los más polémicos, porque, bueno, regula el uso excepcional de las fuerzas en reuniones, manifestaciones o protestas sociales. Varias organizaciones han dicho, entonces yo realizo una protesta pacífica, y aunque sea pacífica, viene la policía y me taca. Si lo considera, ellos actúan, ¿no? Ya, pero recuerden que también se ha actuado sin razón alguna, como lo fue en el 8 de marzo, el Día de la Mujer, se estaba realizando una protesta pacífica y ellos actuaron. Entonces ese es el temor de estas organizaciones sociales, porque limita su derecho a la manifestación, que todos tenemos ese derecho, no es que se les da la gana de protestar o algo así, sino es que todos tenemos este derecho a la protesta. Los servidores podrán hacer uso de las fuerzas, o sea, los policías, las fuerzas armadas, solo podrán hacer uso de la fuerza cuando exista peligro inminente, más no para impedir el ejercicio de las reuniones, manifestaciones y protestas. Le piden, pues, al presidente de la República, a estas organizaciones sociales, que vete totalmente este artículo. No toda la ley, solamente este artículo. Ahora, ¿cuáles son los niveles que debe de tener para la policía o las fuerzas armadas para llegar a usar el uso legítimo de la fuerza? O sea, ¿de qué manera usted puede llegar hasta ese punto? Primero, tiene que estar la presencia de la autoridad. O sea, digamos, la policía está ahí, usted está cometiendo algún delito, está la autoridad, si usted no hace caso a la autoridad, primero se llega a una verbalización, la autoridad hablará con usted, luego se llegará al control físico, el policía o el militar se acerca a usted o ya comienza como a tener un contacto más físico. Y si aún así se sigue rehusando, pues ya van a técnicas defensivas menos letales, luego ya van con la fuerza potencialmente letal y finalmente la fuerza intencionalmente letal. Entonces esto va por pasos, no es que de una la policía va a atacar. No, esto primero se llega, como siempre, a un diálogo y si ya no existe tal diálogo, pues se utiliza el uso, la fuerza intencionalmente letal. Que eso en realidad ya se ha venido aplicando. Claro, por eso dicen, no es nada nuevo. Ahora, en el artículo 16 habla sobre el tipo de armas que se pueden utilizar. Y ahí están las armas menos letales, armas de fuego con munición menos letal, armas de fuego con munición letal, que eso también va como de acuerdo a los niveles, y vehículos con y sin blindaje y canes y caballos adiestrados. Entonces, como ya lo mencionamos en un inicio, son cosas que ya sabemos, cosas que ya están, cosas que, por ejemplo, en el COIP, esto ya estaba estipulado, se habla de un uso legítimo de la fuerza y también en el artículo 125 y en el artículo 30, por si no me quieren creer, eso ya está. Pero lo que decía un abogado es que esta nueva ley solamente refuerza lo que ya está y es como un mensaje de respaldo a la policía que sepa que no están solos, que existe esta ley que los respalda. Pero está bien todo lo que dice esa ley, pero ¿qué se hace después? ¿Qué es el problema? Justamente 18 personas la sacó un juez y dijo, pues no hay prueba a pesar de que se encontró arma, a pesar de que se encontraron municiones, a pesar de tener antecedentes penales, entonces ese es el problema al que se enfrentan las autoridades policiales, porque ellos tratan de hacer su mejor trabajo y en ese proceso, viendo de que la política y las leyes respaldan más al agresor que a ellos, ellos ¿qué terminan haciendo? Cambiándose de bando, se cambian de cancha o dejan de trabajar. Ya hemos visto también militares, policías que están dentro de esta trama de corrupción, de organizaciones de sicariatos, directivos, robes y un poco de cosas más. Y claro, ellos dicen, pues si los políticos arriba de la cabeza roban, pues yo ¿por qué no puedo robar? Entonces todo esto es un ecosistema tal como hablamos nosotros también en el espacio de agricultura, todo es un ecosistema dentro de la sociedad. Entonces esto sucede de que como no hacen las cosas dentro de la parte final, cuando ellos se agarran y las leyes dicen, pues no, es que no le encontré, buscan huecos legales, que creo que le llaman huecos legales, para decir, no, es que por este lado no podía quedarse preso y tuve que soltarlo. Eso por ese lado. Y por otro lado también que ya hay amenazas directas a estas personas, como hemos hablado en Manaví, por ejemplo, han muerto jueces, acribillados a bala ahora en Manaví en este mes, porque también hay algo de por medio, a pesar de que dicen, pues no, pero él trataba otros temas, pero algo tiene que haber de por medio para que haya sucedido un acribillamiento como ha sucedido, que le han sacado los cueros al sol a través de las balas. Entonces son cosas como esas que pienso yo que no forman parte de un todo. El gobierno nacional dice que todo está bien, pero la cosa no está bien. Los asambleístas no conocen la realidad del pueblo ellos simplemente hacen leyesitas porque creen, porque prueben. Si no conocen bien las leyes, imagínense. Si no saben ni hablar, no digo todos los asambleístas, pero si no saben expresarse. La misma presidenta de la asamblea, Guadalupe Llori, que ya todavía sigue diciendo que es presidenta, no sabe hablar. Imagínate tú cómo está todo el fondo. Se equivocan en escribir un papel que para ellos puede equivocarse. O sea, ya, déjense de cosas. Es como que yo esté hablando ahorita al aire y me esté comiendo una S, una R. O sea, son cosas que no se permiten, sobre todo en estas personas que están con esos papeles ahí al día. Es como que se vaya a comer la guata y la guata esté sin sal. O sea, no se perdona. Son cosas que tienen que estar porque tienen que estar. Entonces son cuestiones así, nada más para que vayan analizando. Claro que sí, entonces. Tenemos pausa publicitaria, Karencita. Regresamos con Deporte y ya parece que nos está tocando la puerta nuestro invitado, el presidente de la Federación de Barrios, con quien vamos a hablar de los trabajos que se han venido desarrollando, desempeñando y todo lo que se ha trabajado en este año y proyecciones también. Ciudad al Día, la plataforma de comunicación digital que te lleva la información a donde estés. Con un solo clic, ya sea en tu televisor, computadora o celular. Ciudad al Día, contenido actualizado en línea en todo momento. Vamos a presentar a continuación la entrevista con Amalena, la dejamos para el final. Me hace acuerdo nada más para decir, o ver, faltan 10 minutos, ¿ya? Vamos a dialogar con Carlos Aguilera, quien es parte de la Federación de Barrios. Ahora está como presidente. Hay varias actividades que se han desarrollado. Ya en su momento hemos dialogado sobre las actividades que se hicieron en este tema de pandemia, el acercamiento con las familias más necesitadas, entre otras acciones que se hicieron. Primero, el saludo de buenos días, estimado. Hugo, buenos días, compañera Karen Ponce. Muy buenos días. Y a toda la ciudadanía del Carmen, saludo al presidente de la Federación de Barrios, a todos los barrios, a todas las comunidades del Carmen. Muy buenos días. Muy bien. También está bien acompañado de Pedro Chila, me decía que él es el tesorero, viene con un maletín de billetes, o es de papeles, mi estimado Pedro. Buenos días. Saludos, saludos, over, señorita Karen. Saludos a todos los radioescuchas, a las personas que siguen a Eco FM, en su ideal 88.1. Saludos a todas las comunidades, y más que todo a nuestros amigos dirigentes barriales, que siempre nos acompañan en cada una de las actividades que como federación nosotros hemos estado realizando. Claro que sí, traemos aquí un maletín lleno de esperanza, fe, ilusiones y un poco de cosas más. Bueno, qué bueno. Vamos a hablar con don Carlos Aguilera, la primera parte, a ver cómo estamos con el tema de las actividades que se han venido realizando, las proyecciones que se han propuesto, se han cumplido o no, cómo está su relación con el gobierno, y bueno, creo que a ese tema no le gustaría hablar a usted, pero igual lo tocaremos porque es necesario para saber cómo está la situación. Hablemos un poquito de qué ha hecho la Federación de Barrios a partir de que usted está como presidente. Bueno, nosotros como Federación de Barrios, y no solamente yo, sino que estamos en un grupo que lo conformamos, el ingeniero Pedro Chilata, Teresita Marcillo, Rosita Sánchez. Bueno, tenemos un grupo selecto donde estamos trabajando y no solamente estamos trabajando por una causa, sino que por diferentes causas. Desde el momento que yo cogí como presidente, lo primero fue trazarlo para que se haga la vida jurídica de la Federación, y eso fue un éxito, lo logramos, y igualmente estábamos trabajando con la cuestión de la pandemia, ayudando a las personas que necesitaban, y así lo hicimos. Y lo estamos haciendo, lo estamos haciendo, pues, con personas que lo necesitan, porque eso es parte de lo que nosotros le hemos propuesto como sociedad del Cantón del Carmen, ayudar a esta persona. Y bueno, pues, ahora también lo hemos trazado que vamos a hacer un campeonato barrial barrial en el cual, pues, ya lo hemos hecho anterior, ahora lo íbamos a hacer de barrio en barrio, para así, de esa manera, ir ayudando a familias que lo necesitan para que de esa manera trabajen, trabajen ellos. Nosotros ponemos, hacemos el campeonato, nosotros hacemos la organización, y de allí, prácticamente, pues, las personas que van a estar allí van a beneficiarse del trabajo que ellos lo hagan. Eso se trabaja en unión con los presidentes de barrios, y eso nos cabe, nos llega hacia la otra pregunta. Este, una vez que usted entró como presidente de la Federación de Barrios, ¿hubo alguna actualización de las directivas de los barrios? Claro, tuvimos que actualizar algunas de las directivas que prácticamente estaban en prórroga, entonces, también fue parte de nuestra gestión que hicimos a diferentes barrios, inclusive, hasta la mía que estaba en prórroga, también tuvimos que actualizarla, y, para poder hacer vida jurídica a la federación. ¿Y se mantuvieron los mismos presidentes o hubo una nueva elección? Uno lo religieron, otro lo cambiaron, la directiva se cambió en total. Bueno, algunos presidentes se religieron, lo religieron, porque no fue que lo religieron la comunidad. Nosotros lo hacemos en una forma democrática, sabemos que hay personas que dicen tú eres el presidente, no, acá nosotros lo hacemos en forma democrática, invitamos a toda la población del barrio, y allí vamos, pedimos a las personas que se encuentran que den nombre para así, de esa manera, pues ya nosotros poder elegir. O sea, ustedes hacen de rector y luego se toman nombres y ahí se llega. Nosotros, en cierto, hemos estado allí, en otros lo han hecho los mismos compañeros, pero en forma democrática. Vaya, excelente. Y bueno, ¿qué se ha logrado alcanzar en base a los barrios cuando hablamos de problemas de agua que siempre están concurriendo a aquello? El tema de vialidad, los servicios básicos en sí, ¿no?, que son parte necesaria para nuestro diario de vivir. ¿Cómo están los sectores? ¿Han hecho ustedes un registro de cómo está aquello? Bueno, quizá el registro no lo hayamos hecho, pero nosotros sí tenemos ciertos pedidos en cuestión de agua. El problema del agua que casi todos los días o todos los barrios lo tienen. Nosotros hemos pedido en Manaví Libre, en otros barrios lo han pedido y prácticamente lo dicen, ya vamos a estar, ya vamos a llegar para hacer limpieza de tubería y prácticamente no lo tenemos. Entonces, igualmente, hemos hecho el pedido también de diferentes calles de la zona urbana y tampoco, tampoco lo hemos tenido, pues no hemos logrado tener ese acercamiento con el señor alcalde para que nos ayude de esta manera a trabajar en ciertos sectores que hemos solicitado. Hay que puntualizar algo en este punto porque va a decir que Carlos Aguilera está siendo auspiciado por alguien más y no está trabajando al beneficio de los barrios sino por beneficio de él. Hay que entender que cuando usted entra a la dirigencia de los barrios pues se debe a todos los barrios. ¿Cómo está su relación con el administrador municipal fuera de estas solicitudes que ha hecho? Bueno, ya le digo con el administrador que está dentro de la ciudad hemos querido conversar e inclusive lo hemos buscado y nunca lo lo hemos encontrado en el municipio. Entonces, con esto pues quizás no sé pero no lo hemos podido encontrar. Bueno, entonces, nada más para tener en claro. No es enemigo de él tampoco, no. No somos enemigos, somos amigos porque las personas que están al frente pues tienen que ser amigos de todos. Nosotros seguimos trabajando y bueno, pues ese es el trabajo nuestro que hacemos. En cuanto también, también tenía que decirle pues, nosotros como Federación de Barrio con el doctor Rosa, nosotros coordinamos para casi todos los barrios del Cantón del Carmen una campaña para vacunar para el COVID, para la influenza y no solamente lo hicimos aquí en el Carmen sino que también lo hicimos en otras comunidades. ¿Eso es actual o ya viene? En actual, en actual. Entonces, ese es un trabajo que lo hicimos, terminó hace un mes ahora pues nuevamente lo llamaron pero nosotros también le hemos dejado la responsabilidad a las personas que eligieron ahora como presidente de participación ciudadana del hospital que es el compañero Javier Zambrano que está con la compañera Laura. Entonces, nosotros también vamos a ser parte de eso. También vamos a coordinar en los barrios. Vamos a llamar para que también hagan esta campaña que ellos se han propuesto conjuntamente con el doctor Rosa. En pocas palabras, ustedes están dispuestos a trabajar con quienes les puedan apoyar. Nosotros estamos trabajando con las personas que vengan. Nosotros aquí no lo estamos dando cuenta de política. Nosotros estamos viendo lo que necesita la ciudadanía del Carmen, lo que necesitan las comunidades y eso lo estamos haciendo. por decir, hemos estado trabajando en mi misma administración, nos hicimos amigos con don Jacinto Villamil, él nos ayudó y lo está ayudando con una cuestión para hacer examen de glucosa y nosotros no lo vamos a aprovechar, tenemos que aprovechar porque es parte de que la persona lo necesita y también lo hemos hecho dentro del cantón y lo hemos hecho fuera del cantón. Eso lo hacen apoyado por el Distrito de Salud también. Bueno, eso es apoyado por don Jacinto Cedeño Villamil y la familia que está en Estados Unidos que prácticamente ellos lo están. ¿Y los especialistas que hacen eso quiénes son? Bueno, tenemos unos amigos que lo están ayudando y bueno, usted sabe cuando hay amigos pues ellos dicen bueno, yo te ayudo, es un día a la semana y no es todo toda la semana pero así de esa manera estamos. ¿Sin costo alguno? Sin costo alguno. Nosotros lo estamos haciendo porque hay médicos que también ellos en el momento que se hacen médicos ellos hacen una promesa también de hacer trabajo social, de ayudar. Entonces, este doctor que nos está ayudando pues está haciendo por ahí ese trabajo social y eso es lo que nosotros pues hemos logrado también con ellos. Bueno, tenemos pausa publicitaria ya regresamos de inmediato para saber cómo está el tema económico nos estaremos hablando ya con Pedro Chila para saber cómo se maneja, cómo se sustenta esta federación de barrios, cómo se llega a lograr estas acciones. Ya hemos conocido un poquito que es justamente ese previo diálogo de gente que quiere colaborar y dice yo me sumo pero ya estaremos profundizando de aquello y luego en la siguiente parte estaremos hablando sobre las proyecciones que tendría Carlos Aguilera con su equipo de trabajo dentro de la federación de barrios. ¿Semana cargada de actividades? Con Ciudadan y FM empezamos un buen fin de semana. Así es, actualizados un buen fin de semana empezando a pesar de que fue el viernes, ¿no? Son las 8.32 y vamos a avanzar con el mismo diálogo que tenemos con nuestros invitados para ponernos a actualizar. Ya teníamos rato que queríamos convocar esta entrevista y ya la pudimos concretar para esta semana. Ahora sí, Pedro Chila también es parte de la federación de barrios, es el duro de la plata y hablemos un poquito de ese trabajo difícil que ustedes tienen como representante de los barrios, de los habitantes. Los habitantes, claro está, yo quiero esto, yo quiero lo otro, no me sirve aquí, no me está funcionando acá, pero hay cuestiones que hay que hacer pues con un presupuesto recortado o nulo. ¿Cómo ustedes están manejando este tema de la parte económica que necesitan para poder hacer acciones, sobre todo si no encuentran esa ayuda que están justamente buscando? Bien, Over, bueno, es de conocimiento en la comunidad carmense de que nosotros, este grupo de barrios conformó la federación, ya tenemos un año y dos meses que le dimos vida jurídica a la federación de barrios del Carmen, que en la actualidad está conformada por nueve barrios y donde, dentro de la directiva, soy el tesorero y también dentro de las comisiones, pertenezco a la comisión de relaciones públicas. Nosotros hemos estado, bueno, ciertamente invitados por algunos sectores barriales. ¿Apoyando en qué? Asesorando más que todo, porque parte de la federación es el asesoramiento de cómo obtener la vida jurídica de cada uno de los comités y cómo llevar, por ejemplo, una reunión a través de un procedimiento parlamentario y por último, recoger la información que tienen los barrios en cuanto a la problemática que en cierto modo son comunes en cada uno de los sectores. Por ejemplo, te hablo del tema del agua. Hoy día, justo hoy en la mañana, me llamaba un amigo de aquí, un barrio aquí cerca, la autorización Mendoza, la había venado, que tienen ya más de seis semanas sin agua y él decía, estamos preocupados, Pedro, ¿qué hacemos? Le digo, aquí lo que hay que hacer con todos los barrios, porque son algunos barrios que les hace falta el líquido vital, reunirnos y hacer una manifestación frente al municipio de que se nos atienda con el líquido vital. Ahora dice, hay otros problemas, a veces mandan el tanquero, pero el tanquero va sin mangueras, no llevan los implementos, se genera más inconveniente. Por mi lado, decía el compañero, yo tengo mi carrito y puedo ir a acarrear el agua, pero gente que no tiene ni un triciclo, a ellos les toca alquilar carro, 15, 10, 20 dólares, entonces eso aumenta los gastos en cada una de las familias que por cierto están muy limitados. Eso es un caso, por ejemplo, otro caso que tenemos en la lotización, el plan de vivienda, el Carmen Alto, es que tienen problemas con las aguas servidas, se hizo un proyecto habitacional, sí, pero nunca se trató o se preveyó qué se iba a hacer con el tema de las aguas servidas, ya se está contaminando más el río Suma, dice que están emanando malos olores de lo que han hecho, no hemos revisado, quedamos de hacer un video con drones para ver dónde está el problema y eso que lo conozca la comunidad y también lo conozca el Ministerio del Ambiente porque eso es un daño ambiental terrible que se está ocasionando. Bueno, son cosas que tienen cada uno de los sectores. En la pregunta cómo nos financiamos, primero con la autogestión de los escasos recursos que tenemos cada uno de los integrantes de la Federación de Barrios, hacemos un aporte mensual que muchas veces nos sirve para gestionar otra ayuda, por ejemplo, hay personas que dicen sillas de ruedas, medicinas, alimentos, pañales, leche, un sinnúmero de cosas y aquí sí yo quiero puntualizar una situación y quiero poner a consideración que siempre en estos eventos la compañera Livia Takuri Torres es la compañera que más se destaca en este tipo de gestiones y mis felicitaciones a la compañera por ese compromiso que ha asumido dentro de la Federación de Barrios. Otro puntal son las fundaciones, lo manifestaba el profesor Carlos Aguilera. Por ejemplo, don Jacinto Sedeño Villamil, él es parte de una pre-fundación que se denomina Manantial de Vida, un saludo a don Jacinto si nos está escuchando en estos momentos, él ya el próximo mes viaja de nuevo a Estados Unidos, él siempre nos apoya con los reactivos para la prueba de la glucosa y también la fundación Cuidarte con Alegría, que es una fundación que está gestionando en este caso con médicos de forma voluntaria estamos hablando, ¿no? enfermeras, terapeutas, porque hemos visitado en las comunidades personas que están totalmente abandonadas, jóvenes, lamentable decirlo, pero es así, entonces estamos focalizando la ayuda dependiendo de las capacidades que tenemos. La fundación Cuidarte con Alegría ya focaliza lo que son multivitamínicos, la consulta externa con el médico, desparasitantes y ese tipo de situaciones y se le da un diagnóstico a la persona y se le direcciona hacia dónde deben dirigirse, porque no tenemos especialistas, esperamos que en un futuro con la fundación ya con el tiempo, porque esta fundación también es jurídica, la Cuidarte con Alegría, con el tiempo podamos hacer convenios con ONG para poder traer más ayuda al Cantón del Carmen y también los otros eventos son bingos, rifas y esto se focaliza en cada uno de los barrios, por ejemplo, hoy día y hacemos ya un llamado en el barrio San Antonio 2, la compañera Magalio Staiza está realizando un bingo solidario para ayudar a una familia de tres miembros que son de atención prioritaria, sin embargo, están en total abandono, dicen que no tienen medicina, no tienen cómo alimentarse, es calamitosa la situación y aquí voy a una situación over, primero, ¿qué dice la ley al respecto? Y lo puntualizo, artículo 249 del COTAC para que las personas lo revisen, que ningún gobierno autónomo descentralizado, llámese parroquia rural, gobierno municipal, prefectura, pueden aprobar su presupuesto si no se destina al menos el 10%, eso dice así, literal, de los ingresos no tributarios para atender a los grupos de atención prioritaria, los que están aquí, nosotros sí tenemos informes de cada uno de los sectores, por ejemplo, la Unión Popular, nos organizamos como un grupo, tenemos 12 barrios de los cuales 10 ya están jurídicos y tenemos un informe de cómo están las situaciones allá, de las personas que viven en áreas de riesgo, en situación de riesgo, no sólo en el tema físico, sino en el tema de la salud y en el tema emocional, que es lo que hoy nosotros como barrios estamos tratando de conseguir este tipo de ayuda para atender estos sectores e invitamos al barrio San Antonio 2 que apoyen a la compañera Magali en este bingo solidario que está realizando el día de hoy en su barrio con la intención de ayudar a sus vecinos que están en situación calamitosa. Esa es la parte que nosotros tenemos como recaudar ayuda y fondos, ¿no? Y aquí quiero acogerme a una frase que siempre dice Mujica, dice, por muy jodido que estemos, siempre estaremos en condiciones de dar algo. Eso es decir, que hacemos un llamado a nuestros amigos que por cualquier cosa nos puedan ayudar a veces con ropa, con vituallas, cualquier situaciones nos acerquen a la federación, comuníquense con el profesor Aguilera, con la compañera Takuri y poder recaudar y ayudar personas que muchas veces lo que nosotros desechamos otros lo están necesitando. Y recalco, dentro de la misma ley catalogan a los barrios, escúchese, a los barrios, el COTAC lo dice, los barrios son considerados como unidades básicas para la toma de decisiones en cada uno de los gobiernos autónomos y centralizados. Cosa que hoy se desconoce, se está desconociendo totalmente la dirigencia barrial montando directivas sobre las directivas que ya están jurídicas, engañándolas a nuestros directivos y lo digo porque a mí me llaman los presidentes de los barrios, pero qué está pasando que nosotros no somos legales diciendo que hay que formar una nueva directiva haciendo cosas que incluso están fuera de la normativa legal existente en este país. ¿Cómo saber si yo estoy dentro de la directiva como presidente de X barrios? ¿Cómo saber si yo soy el primordial a pesar de que apareció otro más? ¿Hay un registro que se va un informe a algún lado para decir que Ober Mendoza es el presidente de ese barrio? Hay dos tipos de organizaciones. La primera organización son organizaciones de hecho y la segunda a la que nosotros queremos auspiciar son organizaciones de derechos o organizaciones jurídicas. En el caso de las organizaciones de hecho el presidente es reconocido por sus vecinos. Entonces hay un reconocimiento y ese es el presidente es de hecho. Pero en el caso de las organizaciones jurídicas y esto es muy grave Ober, están desconociendo a personas que están registradas en el MIDUBI porque ya tienen un acuerdo ministerial diciendo que no, que él no es el presidente y arman otra directiva sobre una directiva escúchese bien que está registrada en el ministerio correspondiente y qué es lo peor que esa persona muchas veces que entra a formar parte de esa directiva ni siquiera pertenece al comité que se formó con vida jurídica. ¿Por qué? Porque dicen los estatutos y los reglamentos que para pertenecer o para formar parte de la directiva el morador o el vecino debe estar registrado en el ministerio correspondiente en este caso el MIDUBI. ¿Y cuál sería el problema que haya una doble directiva para ustedes? En el caso de que sea bueno, que sea de hecho no hay ningún inconveniente si la directiva O sea, si es de boca no pasa nada. No pasa nada y no pasa nada porque estamos hablando de una organización de derechos y un grupo se forma aquí y otro acá y yo quiero hacer mi directiva con este presidente y yo con este presidente bueno, lo que pasa es que se genera conflicto y nosotros no estamos de acuerdo con eso si no llega a acuerdos todos tenemos el mismo problema pero si es de derecho ahí sí ellos no podrían nunca formar un comité sobre otro comité eso es que lo tengan claro nuestros amigos moradores de los barrios porque muchas veces es por falta del conocimiento que nosotros caemos en estos engaños no te olvides es que el problema de nuestro pueblo todos somos ignorantes hay que reconocerlo pero es que de la ignorancia es que deriva la intolerancia de la ignorancia deriva la corrupción de la ignorancia deriva el fanatismo religioso de la ignorancia deriva un sinnúmero de problemas sociales que nosotros debemos como moradores ir solucionando porque los problemas son para todos casi casi similares por ejemplo un caso un caso concreto que pasa en la unión popular entre el barrio voy a nombrar los barrios entre el barrio satélite y la lotización san luis y ahí si quiero yo puntualizar hay una una posa séptica fuera de la urbanización donde están todos los desechos de las personas que moran ahí y todos esos residuos te digo que eso rebosa ya eso emana malos olores todos esos residuos residuos pasan por el barrio satélite el barrio la florida el barrio santa rosa y cae el estero dominguito entonces eso nosotros hemos realizado oficios pidiendo que se dé solución a eso pero no hay solución y estoy hablando over de eso que no es de ahora eso estábamos hablando de años años atrás e incluso desde las administraciones anteriores pero decir yo porque soy administrador actual que ese problema lo ocasionó la otra persona no nosotros estamos ahí para solucionar los problemas que se presentan actualmente y no tenemos que escudarnos diciendo no que no es mi o una no es mi competencia no es mi problema porque eso lo generó la administración anterior por favor evitemos ese tipo de comentarios y los compañeros los presidentes que están dentro de la organización san luis y la compañera presidenta del barrio satélite esperamos que lleguen a un acuerdo con este problema que es muy 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 grave dentro de este sector e invito a ustedes como medio de comunicación que se haga una investigación al respecto y se documente me gusta cuando los medios de comunicación investigan salen a investigar y no nos ponemos a transmitir información que nos llegan de otro lado entonces el estero dominguito que pasa por la parroquia San Pedro de Sú perdón 4 de diciembre y por Urfido Lor está totalmente contaminado no solo por los desechos que se vierten de las viviendas porque no hay alcantarillado en el Carmen sino también por los lixidiados que tiene el mal llamado parque ecológico que es un botadero de basura eso es lo que está pasando están totalmente contaminados ¿quiénes afectan? estamos afectando la vida que todavía hay en ese estero que era muy lindo hace 30 años no sé si tú me olvidaste bañaste ahí ahí nos bañábamos algo hermoso ahí pescábamos todavía hay vida estamos matando la vida ¿dónde está el respeto a la vida el respeto a la naturaleza consagrado en el artículo 14 de la constitución? eso debemos preguntarnos como ciudadanos que estamos morando en cada uno de los barrios del cantón del Carmen bueno ya estaremos en oportunidad para profundizar un poco más justamente para tratar temas de cuáles son los derechos y obligaciones que nosotros como habitantes y como autoridades también tenemos porque ahí compartimos justamente de que si la autoridad que está dentro del gobierno municipal hace algo y la gente de los barrios no se une pues al fin no sirve de nada entonces son manos compartidas ¿cuántos barrios hay en el Carmen mi estimado Carlos? por lo menos registrado aquí en el Carmen hay 143 barrios que se encuentran pero registrado con vida jurídica hay que haber unos 40 barrios otro está en trámite otro se están haciendo recién ahora y eso es lo que nosotros también estamos ayudando allí estamos dándole el asesoramiento ayudándole con las actas y enviando para el MEDUE que lo registre también a estos barrios ¿cuál es la diferencia de estar registrado y no estar registrado? ¿en qué se afecta o se beneficia a mi barrio? bueno usted sabe que cuando el barrio está registrado tiene vida jurídica y si hay que hacerle un seguimiento a la persona porque se ha llevado algo de acuerdo a los reglamentos que tenemos y de acuerdo a los reglamentos que tiene cada barrio le pueden hacer una denuncia lo pueden llevar hasta preso cuando la persona está que no está registrada muchas veces pues cogen algo lo denuncia y si no hay ningún reglamento bueno por ahí van quedando entonces en la vida jurídica si vamos a hacer una obra y una organización lo da un material cuando hay vida jurídica le damos al barrio le damos al comité al presidente que está registrado y el que no está registrado le damos a una persona pero no se sabe si no se sabe si cumple o no cumple entonces cuando hay vida jurídica hay responsabilidad es como cuando te hacen un terreno de boca pero no en papeles quiere decir que cualquiera puede apropiarse nuevamente del terreno si no hacemos ninguna ninguna posesión de una vivienda de algo inmediatamente otra persona puede llegar y ahí se asiente entonces acá casi viene a ser lo mismo bueno ya habrá mucho tiempo para dialogar de más temas quedo agradecido de su presencia acá ya el tiempo se nos va solamente para puntualizar qué proyecciones hay en este resto de año para la federación de barrios bueno la proyección que nosotros tenemos uno es hacer el campeonato barrial uno dos que también así mismo con la fundación FUCA nosotros estamos planificando de de trabajar conjuntamente y realizar una vivienda para una persona de escasos recursos económicos entonces eso es lo que estamos haciendo y bueno y todo lo que se viene pues durante el día durante los meses que quedan hay personas que nos dicen queremos que nos ayuden en esto y nosotros estamos prestos para ayudar en eso eso es mi estimado bueno para don pedro chile antes de finalizar tienen alguna red social facebook por ejemplo que es una red para comunicarnos y que la gente sepa que ahí hay información verificada oportuna sobre estas acciones sociales también sobre las atenciones médicas y más ustedes han trabajado tal vez hay una red social que diga Federación de Barrios del Carmen bueno como Federación de Barrios del Carmen no tenemos red social comunicamos en la página del señor presidente el profesor Carlos Aguilera ahí se suben todo lo que está haciendo la federación las invitaciones sin embargo si esas sugerencias es muy bien traída profesor queda como tarea tener una un facebook ya de la Federación de Barrios del Carmen y que se enlacen con otras redes que Twitter Instagram TikTok porque eso es muy importante que la gente nos siga nos conozca y también es una es la forma de darnos a conocer para que mucha gente cuando hay que dar un tipo de ayuda a través de la gestión también nos puedan colaborar no nos olvidemos que la unión hace la fuerza si nos sumamos todo vamos a solucionar los problemas concretos que existen en cada sector o en cada comunidad claro porque ahí se pueden subir los estatutos reglamentos hacer conocer a la gente las leyes porque esa red social va a quedar Carlos Aguilera se va pero la red social queda para el próximo directivo y así sucesivamente y esa información es súper importante y hay justamente como decía también las cosas sociales entonces nosotros como medio de comunicación si no tenemos la posibilidad de llegar con ustedes por alguna cosa rápida nos metemos a la red social y podemos ver que han estado haciendo y poder actualizar también a la ciudadanía bueno muchas gracias por la información proporcionada ya habrá tiempo de poder dialogar y poder ahondar un poco más porque si me gustaría en este proceso de campaña electoral poder ahondar un poquito más en temas de lo que necesita el barrio en sí de las autoridades no solo que lleguen y tengan una callecita y que te siembren unas plantitas y nada más sino que profundamente necesitamos el hecho mismo del río que se está contaminando quien a nivel mundial quien no quisiera tener varios ríos en la ciudad que le pasen una laguna en el centro de la ciudad para hacer turismo quienes no quisieran eso nosotros lo tenemos y no lo cuidamos si justo es que no no sé si tú estuviste presente en el Carmen cuando teníamos siete lagunas siete lagunas y esa información bueno yo lo puedo decir porque lo viví pero también está recogida en un libro de la profesora Mendoza no me acuerdo el nombre que es Carita de Dios parece que es el libro y ahí ella recoge las siete lagunas que yo estaba revisando el libro y digo no pues vea yo tenía esta información también porque yo la viví teníamos ríos esteros aquí cerca de la radio en la capilla de San Antonio había un salto de seis metros que había en la laguna y caía en un salto había peces había vida y ese salto era bien hondo y nos bañábamos me acuerdo hacíamos turismo que hubiese pasado si el Carmen hubiese conservado todos estos atractivos naturales hoy día fuéramos la primer potencia turística en Manaví por lo que teníamos los recursos naturales pero que se hizo y eso si es muy lamentable siempre nosotros hemos criticado esto se encajonaron los esteros y toda la gente está conectada ahí tenemos los resultados la esperanza muerto y río suma sumamente contaminado de siete lagunas una en alto grado de contaminación se la toma como comodín en promesas políticas diciendo que van a ser maravillas pero ahí están los resultados amigos son los moradores barriales los que tienen que decidir me imagino que si nosotros debemos pensar un poquito más analizar que es lo que podemos hacer y la única forma que nosotros tenemos de salir adelante a través de la organización y la lucha no hay otra alternativa correcto mi estimado Aguilera también su parte gracias pues también por invitarlo a esta radio pues y bueno tendremos que seguir conversando más y esto de la laguna pues yo también veo que lo que se prometió no se cumplió el parque que iban a hacer en la laguna pues nosotros creíamos que iba a ser algo bonito pero sin embargo está quizá peor que antes seguimos en esperanza todavía la que no se pierde la que no se pierde gracias también gracias también por darlo esta apertura y bueno seguir informando más muchas gracias muchas gracias con nosotros Carlos Aguilera presidente de la Federación de Barrios y Pedro Chira quien es tesorero y de relaciones públicas al respecto de las actividades que se han venido haciendo como la Federación de Barrios y proyecciones que se tienen Malena Segovia entra al campo de juego con Deporte al Día FIFA había hecho en Deporte Buenos días señores de Ciudad del Día arrancamos con este segmento de Deportes y es que sí esa noticia que todos esperábamos se dio por fin el día de ayer en horas de la mañana aproximadamente a las 9 del día hora Ecuador FIFA se dio dio a conocer en realidad el resultado de la investigación que se había abierto recuerden que había una investigación FIFA había hecho en conjunto con su comité de disciplina había hecho un expediente acerca del caso Bayron Castillo acorde a lo presentado por la selección de Chile en este caso FIFA el día de ayer quedó en que el fallo era a favor de Ecuador de esta manera desestima todos los cargos en contra de la FEF en el caso Castillo este viernes 10 de junio del 2022 la FIFA dio a conocer el fallo en el caso de Bayron Castillo y desestimó todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol la FIFA notificó el viernes a las partes con la resolución del caso de Bayron Castillo y desestimó todos los cargos en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol es decir la tricolor jugará el mundial de Qatar el cual ya había en realidad se había clasificado ya de manera directa ocupando el cuarto lugar de la tabla de posiciones el pasado marzo en el encuentro que se disputó en el monumental de Ecuador ante la selección de Argentina en donde se obtuvo un 1x1 la FIFA notificó entonces a las partes el fallo agrega que el procedimiento disciplinario inicial en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol se declara cerrado no agrega ninguna explicación adicional ante este tema una vez conocida esta resolución las partes van a tener 10 días si desean agregar algo en realidad si desean algún tipo de apelación para pedir a la FIFA la ampliación de la decisión y poder apelar ante la comisión de apelación la última instancia en este caso es el tribunal de arbitraje deportivo más conocido como TAS de conformidad con el código disciplinario de la FIFA las partes disponen de 10 días para solicitar la decisión fundamentada que de ser solicitada se publicaría en legal.fifa.com esta decisión puede ser recurrida ante la comisión de apelación de la FIFA así lo dieron a conocer ahora recuerden que por qué se dio todo este tema y es que el pasado 26 de abril un tweet se volvió polémico a través de redes sociales en donde un periodista deportivo de Colombia había mencionado que justamente ese día se había llevado a cabo un juicio en donde se decía que Bayron Castillo no era ecuatoriano sino colombiano y esto revolucionó todo a nivel de Sudamérica ya que gracias a esto la Federación de Chile no perdió la oportunidad que tenía supuestamente de poder ganar un chance para disputar el Mundial de Qatar por esto el 5 de mayo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile dijo que tenía pruebas innumerables de que el jugador Bayron Castillo nació en Colombia y por eso puso una denuncia ante la FIFA esto se dio a inicios de mayo y este 10 ya se dio la resolución final ahora vamos a ver cómo reacciona Bayron Castillo ante toda esta situación Bayron Castillo demandará a la Federación Chilena tras el fallo de la FIFA el abogado en Derecho Deportivo Andrés Holguín aseguró que Bayron Castillo demandará a Chile luego de la resolución de la FIFA Andrés Holguín confirmó que ha hablado con José Chamorro representante de Bayron Castillo y hemos acordado que vamos a demandar a la Federación Chilena cuando este caso termine vamos a actuar en contra de la Federación sentenció al abogado en Derecho Deportivo al explicar que el caso ha afectado la salud mental de lateral derecho todo esto por los comentarios de niñinos en contra del jugador recuerden que Bayron Castillo desde abril hasta el día de hoy es tendencia a través de redes sociales por varias ocasiones pero si bien es cierto estaba en el ojo del huracán debido a todo lo mencionado anteriormente por la selección de Chile entonces va a existir una demanda esperemos cómo se lleva a cabo esta situación esperemos que Chile no realice una nueva apelación que puede quedar en realidad sin piso hubo un pronunciamiento el presidente de la Federación de Fútbol de Chile anunció también el viernes que apelará a la decisión de la FIFA de desestimar la denuncia contra Ecuador por la presunta alineación indebida de Bayron Castillo Pablo Milad afirmó en una rueda de prensa que Chile espera la fundamentación del fallo para preparar la apelación así que veamos cómo se mueve este tema muchos cantaron victoria en cuanto al tema Bayron Castillo vamos a ver cómo se resuelve esperemos que no le den paso a esta apelación pero bueno ya la última decisión la tiene el máximo organismo del deporte del fútbol y es FIFA por otro lado nos vamos a Richard Carapaz porque ahora se encuentra enfocado a correr la vuelta a España esta semana les habíamos mencionado a ustedes que Richard Carapaz no estará presente en el Tour de Francia y es que el ciclista ecuatoriano regresó al país después de quedar subcampeón en el Giro de Italia y confirmó que correrá la vuelta a España su principal objetivo en lo que queda la temporada Richard Carapaz está en uno de los mejores momentos de su carrera por eso sus metas y objetivos son ambiciosos el lunes 6 de junio la locomotora abrió una rueda de prensa en las instalaciones del banco de Pichincha en Quito y estuvo acompañado por Antonio Costa y Santiago Vallas presidente del directorio y gerente del banco respectivamente Carapaz calificó como positivo el balance de la edición 105 del Giro de Italia en donde alcanzó el segundo lugar y se mostró como uno de los corredores más regulares a lo largo de las 21 etapas fue un Giro con mucha competitividad hubo una regularidad bastante grande aunque tuve días más ajetrados que otros señaló el carchense y agregó que su estado físico y la motivación por ganar estuvieron al 100 ahí lo tenemos entonces el compromiso de banco de Pichincha es el de continuar trabajando para motivar a figuras que inspiren a todo el país y el crecimiento del deporte ecuatoriano en el corredor de Ineos aprovechó la oportunidad para agradecer el apoyo de todos los aficionados durante las tres semanas que duró la Corsa Rosa y no nos vamos sin antes mencionarles a ustedes que el ecuatoriano Martín López correrá el Giro de Italia Sub-23 el ciclista invagureño forma parte de la nómina del AStan Team para la competencia italiana que tendrá siete etapas y se disputará del 11 al 18 de junio Martín López disputará su primer Giro de Italia Sub-23 el ecuatoriano es uno de los cinco ciclistas que representará a la Astana Team en la competencia juvenil el invagureño de 21 años estará acompañado por el colombiano Juan Carlos López el italiano Toneati y los casajanos Daniel y Nicolás la competencia tiene siete etapas dos de alta montaña tres de media montaña y dos llanas y tendrá lugar del 11 al 18 de junio López llegó al equipo Sub-23 de Astana a inicios del 2022 y ya lleva nueve competencias disputadas en lo que va del año vamos a ver cómo le va al ecuatoriano en esta competencia con esto nosotros nos despedimos ha sido un gusto y un placer poder acompañarlos esta mañana siguen nuestros compañeros en estudios échale toda la información deportiva un poco resfriadita nuestra compañera pero ahí va carencita cuando se quieren se puede claro que sí como siempre aquí estamos nosotros con ustedes para llevarles siempre la información y así mismo como llegamos tenemos que irnos gracias por haber estado con nosotros un sábado más y nosotros de lunes a viernes también estamos en nuestras redes sociales con nuestro noticiero de 7 de la mañana a 7.30 así que vayan a seguirnos a Facebook YouTube y también nuestras redes sociales Instagram y TikTok que también estamos subiendo ahí videitos chistosos porque también pues no todo es malo hay que reírse de la vida damos un review rapidito de lo que hemos presentado el día de hoy la Universidad de Manaví conmemoró un año más del Día del Liberalismo Manaví está celebrando el mes del manavitismo en la comunidad La Chorrera del Cantón Pedernales también hubo un festival de gastronomía este sábado pasado nosotros ya presentamos el video de todo lo que le estamos hablando vaya a Facebook y YouTube que ahí están todas las notas de lo que estamos hablando por otro lado la policía desarticuló una banda en Santo Domingo Guillermo Lazo viajó a la Cumbre de las Américas ya está por regresar dijo que la seguridad en Ecuador está bien que no pasa nada y propone a la gente de fuera que venga a Ecuador para que lo visite porque somos un lugar turístico ¿no? ¿qué más? Cindy Viteri está un poco molesta por la convocatoria de alcaldes que no se dijo nada juez se liberó 18 detenidos que portaban armas de fuego en los exteriores de un hospital balas era en el Carmen dejó un muerto y un herido y bueno el domingo pasado también lamentablemente alguien fue disparado también y falleció la gasolina ya no se llamará Super ahora se llamará Super Plus ahora ya no podrá andar con sus amigos en motos ahora solamente podrá andar con su papá con su mamá o con sus hermanos y sube de 6 a 7 centavos la gasolina Karen dijo al respecto de la motocicleta ¿no? de la motocicleta sí ¿qué pasa con las motocicletas? y si un policía te atrapa de tránsito tienes que darte un beso con tu pareja sea hombre o sea mujer para comprobar que eres familiar claro que sí ahora sí con esto nos estamos despidiendo también hicimos un análisis de la ley progresiva del uso de la fuerza bueno todo esto lo pueden encontrar también en nuestras redes sociales chau chau